Lalec y Ferrat un poco añejos, la verdad es que no les voy a mentir, no les voy a mentir. No me hablen de nostalgia en España, por favor. El doble de nostalgia, efectivamente. Por cierto, gente, que obviamente hoy, por lo que sea, digamos que ayer de madrugada, entre comillas madrugada, para mí todavía no es madrugada, ¿vale? Para mí es más deep night lo que es madrugada, pero ayer sobre las... Creo que era la una. Ayer a la una apareció el meme del Juste de pues ya estaría el guión para mañana y es que efectivamente ya apareció el guión delante de nuestras existencias en la red social X, antes conocida como Twitter, y que seguirá siguiendo Twitter en nuestros corazones. Y también, gente, hemos vuelto un poquito al pasado y en este pasado sí que nos gustaría quedarnos y de hecho convertirlo en un pasado o convertir ese pasado en un presente y en un futuro mejor porque, como hace no mucho tiempo, y pido un fuerte aplauso, hemos vuelto a los 3.000 subs. Un fuerte aplauso, gente. ¡Vamos! ¡Este sí! ¡Vale! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Vamos! A este sí que nos gusta volver, gente. A este sí que nos gusta volver. Y de hecho nos gustaría ir un poquito más lejos. Estamos en 3.014 subs, si no me equivoco. Así que, gente, ya sabéis que si queréis apoyar este en nuestro programa tenéis el Prime o el Tier 1. Ya sabéis que tenemos el sorteito de la caja, la Unlock 2023, que para que os cunda un poquito más, que ahora lo he pensado un poco y tiene toda la razón control que me lo ha recordado, pero creo que es verdad que el parche, digamos, está, digamos que, perdón, el pase, está activo bastante más tiempo, bastante entre comillas más tiempo que lo que dura el torneo, pero para que os llegue a tiempo, para que podáis disfrutar del merchandising y sobre todo para que podáis disfrutar un poco del pase, que también nos viene de manera digital. ¿Y si sorteamos, gente? ¿Y si sorteamos? ¿Y si hacemos el sorteo este fin de semana cuando acaben las semifinales de Wolves? ¿Y si cuando acaben las semifinales de Wolves sorteamos ya la cajita y así os llega, entre comillas, para la final del torneo? ¿Cómo? ¿Que la gente se ponga ahora mismo a suscribirse? La gente se tiene que suscribir, no digo yo, para que os llegue antes y así el pase de farmear cositas es más aprovechable, porque además de lo físico, que eso sí que, eso perdura, eso ya cuando lo tenéis, cuando os toca, ya para vosotros, para toda la vida, exacto, lo físico, la joyita física, pero el pase tiene una fecha de caducidad y cuando antes lo pilléis, antes lo podéis spamear, jugar con vuestras partidas, farmear moneditas y canjearlo por premios, por skins y por cositas. Siempre se dice eso de que el pase, de todos los pases que tiene el dólar en el año, el pase del mundial es el que más renta, ¿no? Siempre se dice. No sé si es el que más dura en el tiempo, pero el que más cosas trae, sí, el que más cosas trae, sí. Y además esta vez viene con la edición física además, que ya sabéis que tiene el Tibes, trae el timo, trae la copa del invocador, trae el timo también con la bufanda, trae la gorra, sí, está. Trae un pin también, así que está muy, muy, muy chulo. A ver si tengo suerte y me toca. Sí, sí, la verdad, la verdad que sí. Control, tú también tienes que participar. ¿Cómo estás? Ya que has hablado, Control, tú después, después de, es decir, vamos a linkear una cosa, que no sé si es lico, ¿no? Pero la imagen que hoy ha subido el Juste a Twitter, la de acabo de ver lo de Perks, mis muertos, hay uno que ha comentado, hay uno que ha puesto en los comentarios, lo ha escrito Bastrake seguro y he pensado, no, pero yo no podría haberlo dicho mejor, pero realmente, Control, siento linkearte esto, pero... Acabo de verlo, no lo había visto. Eres tú que te has despertado tan mal, ¿verdad? Sí. Sí, 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 porque todo esto pasó ayer bastante de noche, bueno, bastante de noche, a ver. Yo ayer acabó el programa, me fui a dormir, me levanté, bajé a los perros y me fui a dormir. Entonces, claro, cuando me he despertado esta mañana, he dicho, a ver si es que me he vuelto a dormir y no me he dado cuenta. Pero no, la verdad, mi reacción ha sido literalmente esa. Acabo de ver lo de Perks. Es que encima me he levantado y había como 149 mensajes en el grupo de espermaníacos y no me los iba a leer. Sí, había debate en el turno. No me los iba a leer, pero he dicho... Como hacemos todos cuando vemos más de 50-60 mensajes en un grupo. O sea, le das a la flechita, vas para abajo y... Yo depende. Y díeme este, sorry for what happened o lo que sea, ¿no? Yo depende. Si veo que hay más de 5 mensajes de Quentin, me los leo todos. Es un poco el filtro, ¿no? Los de Quentin y el grupo de WhatsApp no hay que perderlos, ¿eh? Si veo que hay 5 mensajes de Quentin nomás, digo, hostia, es de quererlo. Banger, ¿no? Se vino, se vino, se vino. No, no, de verdad. Es verdad, en eso estoy de acuerdo. Los mensajes de Quentin por el grupo sí que a veces tienen su... Cuando cada vez que Quentin por el grupo de WhatsApp gana la copa ventajismo, es la mejor persona del grupo de WhatsApp. Es histórico, es histórico. Luego, cuando la pierde, obviamente ahí nadie dice nada, ¿no? Ahí nadie dice nada, no, no. Bueno, en verdad... Se la sabe esa. A medias un poco, a medias un poco. Como me encanta la frase de Quentin, cuando acaba de decir alguna cosa, deja 5 comentarios y el último comentario es, como ya dijimos algunos. Es que me parece la mejor muletilla de la historia. Me parece absolutamente increíble. Gente, gracias por estar suscribiéndose. Estamos en 3.020 subs. Ya sabéis, cuando acaben las semifinales de este fin de semana, sorteamos la cajita de Walls. Estamos entre el hype. Estiren lo máximo posible porque todo lo que hacéis, además de participar en el sorteo que hacemos aquí, pues ya sabéis que apoyáis todo lo que hacemos aquí en Sportmaníacos. No solo en el programa, también en el Sportmaníacos, también en FullHP. Así que echas un poco las presentaciones del sorteo, presenta la control, presenta un poco a mis tertulianos de por aquí. Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo te has despertado hoy? Un poco menos nostálgico que algunos. Según qué cosas no. Bien, me he despertado, me he comprado la entrada para ver la Green Day en Madrid, que he llegado a tiempo antes de que se agoten, así que estoy contento. Y luego gimnasio, ese macho muy largo, por eso he llegado muy justo en el programa, pero bien, estoy contento. Ayer, viendo los rumores, me reí bastante. Es que han pasado cosas que no esperaba que pasara esta off-season. No, la verdad es que estamos en unas horas un poco raras. Hablaremos, pero han pasado cosas con las que me reí, leyendo el grupo además me reí también. Así que tengo muchas ganas de comentarlo todo hoy, la verdad. Has dicho que es para Green Day. Yo como una persona que en su época me ha gustado notablemente Green Day, ¿Green Day aún sigue pegando entre la chavalada o está lleno todo de gente mayor? Ya es. Yo creo que el público más joven que tiene Green Day tiene mi edad, posiblemente. Lo más probable, ¿no? Lo más probable. La última vez que estuve viéndolos, que fue en 2017, sí que veía que había muchos chavalitos de 15, 16, en plan skaters, emos, que sí que iban a ver a Green Day, pero yo creo que esa gente ya ha crecido y no hay relevo generacional, creo. O sea, es literalmente ir a ver una final de LEC, ¿no? Que hace como 8 años o así eran chavalitos y ahora es todo gente... En las finales de Superliga me fijé que ya no son tantos chavalitos los que van a la final de Superliga. Y ahí, gente de mi edad, somos los más jóvenes, creo. Me dicen por el chat, decir chavalada, que es lo que he dicho yo, dicen, decir chavalada es de boomer. Digo, coño, por fin me puedes fichar en Etics. Vale. Karasu, ¿cómo estás? Pues como percs, como flaques, ¿no? Disfrutando de lo que es cuidar a gente mayor y tal. Es verdad, te juro que era obligatorio que lo tirar a las caras, era obligatorio. Da un poco de contexto porque la gente ahora se habrá quedado flipando. ¿Tú a qué te dedicas, Karasu? Claro. ¿Tú a qué te dedicas, Karasu? Por maníacos, como si esto fuera vos lo que dedicarse. Claro, es que la gente está en plan, no, lo ha robado, no sé qué. Gente, yo trabajo 12 horitas nocturnas en un geriátrico, quiero decir, soy más flaquez que todos ustedes juntos. ¿Has visto gente como se queja de trabajar 12 horas, como dijo Platón, media jornada? Karasu se va a bajar la chaqueta y va a tener una camiseta de Etics debajo. De hecho, voy a ir al geriátrico con la camiseta de Etics, a ver si me animan y tal. Va a estar guapo. La verdad, Toad, te veo cabecear sorprendido. Pese a que no te termina de gustar, tú eres de los que cree o decide creer. No es cuestión de creer, o sea, es que, gente, al Mundial este año ha ido Matt Lyons con el equipo más dinamitado de la historia. En plan, gente que no quería estar junta. Ha ido BDS con Crownie que lleva peinado desde verano. De verdad, ¿no os sorprendería que este equipo hiciese Wolves? A mí es lo que me da miedo. Tampoco vamos a volvernos locos. Dicho eso, pues bueno, hoy se ha liado un poco el día, ¿no? O sea, tuve que abrir streaming de manera urgente ahí, ¿no? Para comentarlo. Te lo pedí al pueblo, ¿no, Toad? Tú no querías, pero... Al final han sido, bueno, pues 13 horas desde ayer por la noche sin parar, ¿no? Así que, cositas que pasan en la off-season. Pero bueno, ahí seguimos apoyando a Flacket, días raros, desde el Bicla Incident. No ha remontado cabeza, no termina de remontar del todo. Es una tras otra, ¿eh? Ha abierto FlacketStream desde los... No, 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 no ha vuelto a abrir. No ha vuelto a abrir. Plataforma de afectados. Vale, vale. Nada, le expectamos un poquito. De vez en cuando, pues se pase, dice... Nos hace spoiler de... Cuidado ahora, tal, no sé qué. Pero... Están siendo días muy raros, ¿no? Yo creo. O sea, están siendo días complicados. Me tuve además que... O sea, fijaros el compromiso con el tetón. Tuve que descargarme el cliente de Oceanía. Porque claro, ya estaba Corea en el parche .22 ayer por la noche. Y no se podía expectar porque el parche en el que estaba jugando Flacket no existía. O sea, no puedes ver una partida de un parche que nunca ha sido descargado en tu cliente. Si es anterior, sí. Pero un parche en el futuro, lógicamente, no. Entonces, como el de Corea... No tengo cuenta de Corea para descargármelo. Pues descargué el cliente de Oceanía para tener puesto el parche .22, el 13.22. Y poder ver a Flacket expectarle. O sea, yo creo que más compromiso absolutamente imposible, ¿no? ¿Tú crees, Toad, que Flacket ha snipeado a propósito coincidir en Rankeds en solo Q con Bicla para entrenar el mental para el año que le espera? No, yo voy a decir que casualmente el choqueíto de Flacket ha podido coincidir con cuando podría ser que haya descubierto el equipo que va a tener el año que viene, ¿no? Yo veo ahí un solapamiento en el tiempo. No creo que conocer que va a tener que jugar con Perks y Bunder le haya destruido el mental, ¿no? Supongo que sea una cosa casual, digamos. Me hace mucha gracia que el rebranding que mucha gente propone es Geriatrics. La verdad es que me gusta mucho el nombre. La verdad es que está muy bien tirada. Que en la academia está Cherche, según rumores. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, oye. Ya lo hablaremos, ¿no? Joven promesa, ¿no? Tiene tela que, bueno, dicen Geriatrics, pero que Bunder y Perks son del 98, ¿eh? Que están subiendo rookies. Me acaba de joder la... Claro, que están subiendo rookies a la leg del 2000 y parece que esto es la hostia, pero que tampoco tienen 30 años, ¿sabes? No son solo jugando en Inmortals. Tienen 24 o 25 si los han cumplido ya. Tampoco es, ¿no? Tengo la suerte de que todavía... Yo soy más Geriatrics que Perks. Tengo todavía la suerte de que me sorprendo de que la gente joven sea rollo 2001, 2002, 2003. Porque como no soy muy de TikTok, doy las gracias porque en TikTok las bromas y tal son los del 0608. Si yo me entero de que esa gente todavía no va en pañales, posiblemente implosiono por dentro, ¿sabes? Así que prefiero no tocar mucho TikTok porque, bueno, me dijeron el otro día que los que se han sacado este año la selectividad puede ser que sean los del 2000 o los que han seleccionado son los del 2004 o algo así. Dije, ¿qué? Imaginaos que nacimos en los 80. Hostia, tío. Lo siento, Caradimón. No, no, no. Es que es una locura. Del 98 y no están en el cole. Tal cual, tal cual, tal cual. Está claro. Gente, antes de ir un poco ya con el mandangón, hoy vamos a... Hoy sin vaselina. Hoy vamos directo al tema. Al gran tema o a los dos grandes temas. Y a raíz de ello desarrollaríamos otros porque son los que irán ocurriendo. Gracias también, aparte de todos los suscribis que tenéis que seguir haciéndolo porque estamos en 3.024 subs. Siguiente parada, los 3.100 subs. Por favor. Y gracias. Ya sabéis, el sorteito de Wolves. Además, dad las gracias a nuestros compañeros de viaje. A Goico, a Cacaolat, a NVIDIA y a Clínica Baviera porque son nuestros compis de viaje. Y queremos que lo sigan siendo muchísimo más tiempo. Así que suscribirse, gente, para que esta gente se queden con nosotros y que digan, mira esta gente de los polmaníacos, mira qué majos, mira cómo no nos gusta seguir haciendo cosas con ellos. Y ellos nos echan una manita. Así que, gracias por seguir con nosotros. Estas son las presentaciones, ahora sí. Vamos con uno de... Bueno, yo te diría que es el gran tema de hoy. Porque el otro, no vamos a descubrir aquí la penicilina, es el Yoya. Pero nos pilla un poco de menos sorpresa. De hecho, nos pilla un poco por sorpresa, ¿no? Pero... Pero era algo que se daba por hecho, ¿no? Lo del Yoya. Evidentemente, evidentemente. Era cuestión de tiempo. Evidentemente, evidentemente. No somos el no weighing que esté de sorprendido. ¿Te imaginas que Ryo fichan supa Álvaro Melcet y al Yoya no? Le dicen, no, tú no. Le dicen, no. De repente, Marcun... De hecho, le dicen el equipo. Marcun que le mola a Melcet, ¿no? Ya está. Que le mola más a Melcet. Correcto, correcto. Correcto. Así que vamos con la mandanga del día. Porque ayer por la noche, la gente... Me revienta un poco. Que salgan de madrugada. Son los mejores. Los rumores de madrugada son los mejores. Los que salen ahí con nocturnidad y alevosía son los mejores de todos. Y es que ayer, primer leak que tuvimos... Primero de los dos que tuvimos y era de Eros. Curro. Es que ayer supimos, bueno, lo supimos por parte suya. Luego estará en el medio que esté, estará en Sheep Esports, pero lo supimos de Eros. Un nombre que mucha gente pedía, pero no sé si se esperaban ver aquí o en otro equipo o en tal. Pero Eros adelantó que Team Eretics Lec llegaba a un acuerdo verbal para que en 2024 su top laner sea Bunder. A ver, Bunder. Bueno. A ver, cositas. Primeras impresiones. Cuénteme, por favor. A ver, tengo entendido que en la comunidad internacional su performance en Fanatic impresionó para bien. Cuando tuvo que sustituir a Oscar. A mí personalmente le vi claramente las flaquezas. Aunque tengo que decir que a mí también me impresionó para bien en cuanto a que esperaba que fuera una estampada absoluta y de manual. Creo que hizo un papel de cumplir y ya, aunque jugara solo dos campeones, creo que jugó, o tres campeones jugó mucho. Bueno, Renekton Horn y... Renekton Horn y Poppy creo que fue lo que jugó. Lo dices como si en Europa hiciera falta más para llegar al Mundial. Bueno, como si ahora la gente tuviera... Fíjate, 3-6-9 jugó el Horn y va camino de campeón del mundo. Pero sí que, por ejemplo... No, 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 no permites. Quizá comparar, comparar es injusto, comparar con Oscar y Nin, que sí que juega más cosas. Y que es un tío que, bueno, hemos visto que si hay que sacarse una buen se la saca, si hay que sacarse un romble se lo saca y lo que sea. A Under le ha costado un poco más. Y, hombre, yo creo que lo que está claro que todos están de acuerdo en esto es, quitándonos de la cabeza que Mirwin podía estar aquí, lo cual nos jode, creo que es mejor que Evi. En plan, creo que vamos a estar en un acuerdo todos de que es mejor que Evi. Entonces, con eso nos podemos quedar a que, sí, bueno, Ereti se encuentra en la posición de top, ha mejorado. ¿Tanto como podría? No creo. Pero, al menos, hay un pequeño upgrade aquí. Tú, Jordi, aquí no puedes. Decir lo contrario, que es que no te alegres porque tú, como fan de Fanatic, pues, aunque no sean Fanatic, te alegras de ver a Wunder de vuelta, ¿no? Yo, como fan de Alec en general, y esto lo digo no irónicamente, creo que Wunder esté en la liga es una buena noticia porque es un tío que siempre la lía, ¿no? En plan, es el tío que juega en Twitter siempre, que hace trust talk, que tiene cierto carisma en las entrevistas y tal, que yo creo que todo eso vino de G2, no de Fanatic, la verdad. Claro, o sea, esta imagen que tienes de la época de G2, creo que es bueno para la liga que Wunder esté en un equipo. Lo que me jode es que a mí me gustaba la idea de Mirwin en Eretics, pero que Wunder esté en la liga, yo creo que está bien. De hecho, el tema un poco es que decías de Fanatic, pero creo que se asocia más a Wunder y, de hecho, el roster en sí se asocia más a G2, ¿no? Es raro porque al final ha estado como en los dos equipos. A ver, a mí en parte también me ilusionaba lo de Fanatic, es a lo de Mirwin en Eretics, perdón. Pero veo que la gente da por hecho que eso significa que ya se ha decidido por Madlions o lo que sea. Y bueno, lo decía antes también Anonimotum en el chat, antes en mi streaming y tal, que si no ha salido nada de Mirwin es porque Mirwin no está en ningún equipo ahora mismo. O sea que realmente el tema es que, hasta lo que yo tengo entendido, siempre ha sido la primera opción Wunder. No es que Mirwin haya decidido otra cosa, sino que Mirwin era otra opción, pero que el roster que quería hacer Eretics era este. Karasu, tu opinión, Wunder. A ver, primero habrá que ver con qué ganas vuelve, porque después del precedente de Mikiks, de tener un año muy malo y de repente en G2 ser MVP de la liga, o sea, no me extrañaría que se volviera a dar, y lo veo más probable que con Perks. Pero sí que, a ver, yo es que me gustaba mucho la idea del equipo laboratorio, ¿sabes? De tener a Flaque de Inbot, a Mirwin arriba y a ver qué sacan. Para mí era como el rollo que tenían que traer, pero bueno, si esto es lo que han decidido, a ver, tampoco creo que Wunder sea sospechoso de que no se vaya a sacar una cosa extraña en temporada regular, ¿sabes? Pero habrá que ver sobre todo cómo viene de ganas, que yo creo que es lo que más le ha faltado a todo el G2 2019, después de 2020. Yo sí que creo, Karasu, que viene con ganas. Más que nada porque tampoco creo que sea un jugador que necesitase demostrar demasiado para como mínimo tener ofertas, y sí que se curró él voluntariamente ir a Corea por su cuenta, subir a 1.300 y pico LPs, jugando un poquito de todo. Es decir, yo creo que la traijardeada se la pegó, puso el tuit este de quiero demostrar que puedo ser de los mejores estadounidenses del mundo todavía, que podrá salirle bien o podrá salirle mal, pero yo creo que la voluntad de hacer un buen trabajo está ahí, porque es el típico jugador que si no le apetece tiene dinero para aburrir, si no le apetece entrenar, si no le apetece hacer algo, no lo hace y punto, no tiene esa necesidad como a lo mejor otro jugador que ha estado 2-3 años saltando de equipo a equipo, y si no tiene equipo un año, es una jodida anda, porque este tío tiene pasta para parar un tren. También te digo que, creo que lo dijiste tú, Toad, que si al final lo ficha Peter Dan es por algo, ¿no? O sea, algo tiene que haber detrás que no esté moviendo. Claro. O sea, porque si no… O que a lo mejor Peter Dan tampoco pinta mucho, David puede ser, ¿no? Ya, pero… Ahora cuando hablamos del roster entero, un poco más en las razones de fondo, las opciones tal, pero vosotros, evidentemente, creo que aquí es un anime, la mejora respecto a EV, yo creo que la hay, aunque Wunder venga un poco de estar un poco tirando más ahí en activo que activo, pero Wunder ya ha demostrado tanto un poco aquí en Europa como especialmente ahora en Corea, cuando ha tenido que irse a hacer un poco de… Que cuando se pone a jugar, al menos en solo Q, el tío calidad tiene. No te voy a decir que sea Wunder Prime 2018-2019, porque ese punto creo que no lo ha vuelto a tener nadie de los G2 o de los ex-G2, aunque estén todavía algunos a buen nivel, como Capsos Yankos, pero Wunder, quizá luego hablaremos de Perth que nos genere más dudas, o quizá Kaiser también, pero Wunder es, aunque a la gente normalmente de aquí le apeteciera ver a Mirwin, oye, pues Wunder, le podemos dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Sí. Sí, claro. ¿Pero Jordi? Pero es que… No sé cómo decirlo, creo que el cómo jugar la top lane ha evolucionado desde que Wunder era el mejor top laner de la liga, y creo que los nuevos perfiles de top laner están jugando otra cosa en Europa, y no sé cómo se va a adaptar a eso, pero… Jordi, cabrón, ha llegado a Wolves un pavo que solamente sabe pusiar la Wave. Sí, ha llegado a Wolves, sí, que solo sabe jugar Dario, sí, ya, sí. Vale, o sea, quiero decir… Sí, puede ser top 3 de la liga, porque… Este roster no llegará a lo mejor a hacer un gran papel internacional, en eso estoy de acuerdo, pero ¿llegará Wolves ser un top 4 de Europa o top 3? Y aumentar la presencia de Heretics fuera de España, porque en España sí que me da la sensación de que no ha gustado mucho, eso lo va a hacer. Bueno, la imagen internacional de Heretics va a ser una locura ahora comparado con antes, eso es verdad. Hombre, sí. Sí, 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 sí. Yo… a ver, entiendo las opiniones, y yo soy de los que lo dije anoche, lo comento ahora para no crear sospechas a mí el roster me crea muchas dudas, pero en el caso concreto de Wunder, yo creo, o decido creer un poquito más, pero también te digo, y seguramente en parte es porque es Wunder y no es Juanito123, pero con algunos jugadores todavía activos en leg, se tiene… no sé cómo decirlo, se tiene una manera de… no te voy a decir exagerar, pero lo voy a pintar como un… es muy fácil que la gente se contente con ellos cuando dan lo mismo que otros y no opinamos lo mismo, me refiero, Wunder vino a sustituir a Oscar, Wunder venía de estar no activo, Wunder estuvo correcto y cumplidor y después de que Wunder estuviera… En una semis, ¿no? Y después de que Wunder no pasara de estar correcto y cumplidor, parece que Wunder volvió de notable alto y yo difiero bastante de esa opinión, no sé vosotros. Para mí vino, cumplió un poco con lo que se esperaba de él, entre comillas, vamos a decirlo claro, esperábamos que se cagara encima por estar inactivo y no lo hizo y creo que la gente rápidamente como que se desprendió de, hostia, no se ha cagado encima después de medio año sin jugar, es bueno y es en plan… En internacional pasó lo de que Wunder ha vuelto a su pick, es buenísimo, está jugando súper bien, no sé qué… Y en España pasó… Y en España pasó un poco el tema de, pues no se está cagando encima, pero tampoco está siendo gran cosa, como que obviamente nosotros rebábamos para Oscar Inín y internacional remábamos para Wunder, que es como la estrella de allí, ni tanto ni tan calvo, para mí fue una performance normal. Ok, a ver, yo estoy por ahí, o sea, yo estoy más en esa línea de que fue una performance ok, a nivel individual, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, no era el que estaba escrimeando con el equipo y se tuvieron que adaptar de golpe, o sea, yo no me esperaba que sacara muchas cosas tampoco, quiero decir, ¿sabes? Hay que entrenar. La actuación de Wunder la hace Chase y te la crees como algo, digamos, normal, o sea, es un nivel leg, pues eso, para estar en una semifinal de NEC y entiendo que también la gente, pues puedes inferir que si con dos semanas ha dado este nivel, habiéndose ido a Corea, diciendo que le apetece traijarrear tal, debería dar más nivel que el que demostró en esa semifinal, en esa final, ¿no? Sería lo normal, lo fácil de imaginar, ¿no? ¿Hasta qué punto va a llegar? Yo creo que no va a desentonar, que al final es, entiendo lo que busca el Etics, no sé si en su mente está ganar la liga con este roster, me sorprendería, pero para no desentonar, para incluso quedarse más cerca de Wolves que el año pasado, que tampoco estuvieron tan lejos, viendo, insisto, los equipos que han ido este año al Mundial, tampoco me parece tan descabellado, que no sea el top-line por el que yo apostaría, porque creo que este es proyecto tipo one-shot, ¿no? De un año a ver qué pasa y ya está, sino construir algo más para el futuro, ¿no? Ya que tenías la posibilidad de tener a Mirwin, Flak, Edital, obviamente yo optaría por una opción así, pero no me parece, es que tampoco me parece una fumada escandalosa, yo estoy un poco lo que dice Karasu, yo estoy entre el Internacional, el hype es desmedido de, vuelve G2 2019, fumada histórica, pero da la sensación de que es el peor roster de la historia de la LEC, cuando tampoco es así, ¿no? Si la duda es más en Perth que en Wunder, yo creo que con eso está todo el mundo de acuerdo. Pero realmente si os ocurren otros nombres, aparte de los mencionados en la noticia que habríamos con ellos, pero si os ocurren otros nombres que os encajen mejor o lleven más tiempo activos que Wunder actualmente. Lo que la gente pide es que se apueste por gente nueva, ¿no? Bueno, vale Jordi, pero no era la primera opción Mirwin, ¿sabes? O sea, priorizaron a Wunder. Ya, eso es lo que a mí también me deja un poco rayado, pero... Yo es que para mí Heretics tendría que haber sido un poco lo que es OMG en China, que es un equipo que te coge talento joven, te lo desarrolla, luego te pega un susto y se cuela en el top 4 y cosas de este estilo y luego venden, que es un poco el rollo MG y Heretics han dicho que no, ¿sabes? Han dado como un volantazo de repente, han pasado de Evian top a Wunder, no sé. Es como un cambio demasiado drástico, ¿sabes? Hablame un poco de las alternativas que vosotros, más o menos una cada una, que vosotros hubieseis traído un poco y por qué. Porque no hace falta irnos a RL, puede ser otro top laner más o menos accesible de la LEG. No me dedicáis Broken Blade, porque esa opción la hemos pensado todos, pero vamos a ir a cosas que sean un poquito, que puedas pensar, vale, Heretics se lo puede permitir. ¿Me puedes decir a alguien de LEG? ¿Me puedes decir a alguien de RL? Yo lo llevo pensando y ahora me diréis, ¿no ha hecho tan buena temporada? Bueno, la temporada pasada fue mejor, de hecho el split de primavera que hizo fue mejor que el de verano para mí, y el año pasado ya sonó para llegar a la LEG, a dos equipos, y tampoco se ha dado ni este año ni el pasado. Yo me lo hubiese jugado, sigo pensando con Ragnar. Os dejo que vosotros penséis. A ver, Ragnar es el obvio, si quitas Mirwin de RL, y yo creo que DELEG, aprovechar lo que ha pasado con Infinite Reality, etcétera, e intentar pillar a Siguenda, es una opción de locos porque creo que Siguenda es muy bueno. Y si no, a mí me gusta Irrelevant, tío. Yo creo que Irrelevant de los accesibles, entre comillas accesibles, ¿no? Pensando en que, bueno, puede negociar con ese casi de Seretics y vas a tener una situación un poco mejor o lo que sea. Creo que Irrelevant está súper bien y creo que la temporada pasada de Irrelevant fue bastante buena. Irrelevant, yo me convence. Yo tengo una pregunta. Bueno, dime, dime, Karasu. ¿Qué tan accesible es Chasey? Porque no lo sé, honestamente. Pues visto un poco los rumores, buscando equipo o teniéndose que buscar... Yo viéndolo así y sabiendo el tipo de jungla que es Jankos y demás, a mí Chasey no me habría desentonado como un mal fichaje, en absoluto. Sí que es verdad que se ha ido hundiendo con la dinamitación de Madlions, ¿no? Y creo que hay que pagar buyout igualmente, pero... Sí, bueno, será barato el caso de que sea, ¿no? Pero, sinceramente, es diferencial la calidad que tiene Chasey sobre Bunder. Hay un salto gigantesco. Creo que ha sido en el global del año mejor que Bunder. En teoría es más joven, puede tener más potencial. Pero yo creo que todos somos conscientes de que si Bunder te puede dar, vamos a suponer que un nivel algo inferior, no que haya un salto gigantesco entre Chasey y Bunder, lo que te da a nivel de club tener a Bunder, creo que te compensa, aun suponiendo que sea un poco peor, que habrá que verlo igualmente, ¿no? Nosotros creo que estamos hablando de deportivo. Si hablamos de una imagen, Bunder y Buipo son como las dos mejores opciones que tienes. Por eso te digo que no lo mejoras. O sea, Bunder no lo mejoras. Yo creo que es algo peor, pero que no es una diferencia abismal. Es como cuando bajó... Cuando bajó Cabo Charda a RLK Corp, no era un tuyido de repente. O sea, bajó por lo que bajó, pero son jugadores que trabajando y tuvo ofertas y no ha querido subir. Pero es decir, que hay jugadores que de verdad, que aunque tengan 30 años y tenemos ya ejemplos de todo, que te siguen cumpliendo y te siguen valiendo. Para mí es el caso de Bunder. ¿Han optado por este tipo de proyecto? Que no es el que yo haría. Ok, pero no me parece una locura tampoco. No creo que ahora de repente Bunder podamos decir que no tiene nivel de leg, ni mucho menos. No, claro. Yo lo decía en plan, ¿cómo se puede mejorar eso deportivamente? Pero yo creo que a nivel de marketing es que la dupla que te has pillado es buenarda, ¿sabes? Habrá que ver cómo viene Perks. Si tu intención, si ahora mismo viene, me lo invento porque no sé si es el que ficha el leg, pero si ahora me viene Don Arnau Vidal y me dice, el propósito es tanto deportivo, pero también es de marca. Entonces, yo me miro a cámara, bueno, mentira, me bajo a la calle, me compro un sombrero, me subo, me pongo la cámara y me quito el sombrero que me acabo de comprar, le digo a Don Arnau Vidal, director de orquesta. ¿Vale? Porque otra cosa no, pero en cuanto a lo que se llama vender camisetas, que no es literal, pero entiéndase como con hacer marca, desde luego Bunder, más los nombres que le van a acompañar. Difícilmente podrás tener una imagen mejor, sobre todo en internacional. Cuando se hablaba de Hailey-San y Wipo en Giants, ¿es porque creen que Wipo es el mejor jungla disponible en el mercado? Arnau Vidal, director de orquesta, perdóname. Evidentemente no, tú al final pones un poco una balanza, ¿no? Y si no hay una diferencia muy muy grande de nivel, claro, o sea, si Bunder fuera eso, ¿no? Un toble en el nivel 3 y Chase es un 8, pues dices, mira, lo siento mucho, Bunder, serás muy gracioso, pero tampoco quiero hacer el ridículo, ¿no? Pero si uno es un 8 y otro es un 7, obvio que te compensa, ¿no? Yo quiero ir un segundito, quiero ir un segundito a parte de la noticia, que si no me equivoco es de Eros, además de anunciar el fichaje, también dentro de la misma noticia añade ya el tema de Perks, lo queremos con lo de Perks, pero a mí hay una línea que me importa, porque pone, antes de llegar a asegurar a Bunder, Eredic tenía o estaba considerando potencialmente promocionar a su jugador de top liner de la academia, Alex Villarejo Mirwin. Sorpresa cero. Desafortunadamente, este movimiento o esta operación ha tomado demasiado tiempo y ha encontrado complicaciones en el proceso, por lo cual el equipo habría girado en cuanto a este movimiento y habría mirado a otras opciones. Por encima de cualquiera de estas opciones estaba Wipo, no Bunder. Vosotros, y voy uno por uno, de poder elegir Bunder o Wipo. Jordi. Venga Jordi, que los dos han jugado para Fnatic, venga. Madre de Dios. A día de hoy, Bunder, porque al menos lo he visto jugar más recientemente y ha jugado muy decente. O sea, Wipo ha estado un año sin tocar nada, ¿no? Pero Wipo ahí me hace mucha gracia y es un tío súper carismático también. Y de hecho, cómo juega Wipo en la línea, a mí me parece que siempre es divertido de ver. Pero hombre, yo sí puedo elegir, creo que en cuanto a mérito deportivo y marketing, que creo que Wipo y Bunder en marketing están parecidos, pues te coges a Wunder, que ahí sí que puedes ver quién funciona un poco mejor, porque Wunder a priori es mejor. Y además, coño, los juntas. Si luego el movimiento completo es juntarlo con Jankos y Pérez, pues obviamente, coño. Puro fanservice para Europa, ¿no? Claro. Yo es que a mí el riesgo de semana dos, le das dos tanques a Wipo y en la primera entrevista que tenga te pega la rajada. Ese es muy Wipo, es verdad, ese es muy Wipo. A mí es una cosa que me da un cierto respeto, ¿no? Y es lo que digo antes, tú tienes que poner un poco en una balanza. ¿Te compensa eso con el nivel de Wipo? Es tan incógnita que no sé si te compensa, ¿no? El peligro que puede tener para lo que te aporta en la grieta. Obviamente tiene también bastante imagen, es un jugador respetado dentro de la escena, hay mucha gente que habla muy bien de Wipo también. Ha estado también en Corea, creo que ha jugado razonablemente bien. Pero teniendo un perfil, entre comillas, similar, ¿no? O los motivos por los cuales quieres a uno y a otro son similares en ese sentido. Yo me quedaría más tranquilo teniendo a alguien como Wunder en el equipo que a alguien como Wipo. ¿Tú, Karasu, cómo lo ves? A ver, no me gustaría juntarlo con Pérez a Wipo. O sea, estaría viendo a Jankos en plan, vale, ¿qué hago? Me piqueo dos muñecos y les doy recursos a los dos. Porque los dos son de acaparar, pero como unos hijos de puta, ¿eh? O sea, es como lo quiero. Top a mí, top a mí, top a mí. El AD Carry, que venga a gankear mí también. Pero señor, necesito farmear. No, 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 a gankear pa' mí. Entonces, me gusta más, me gusta bastante más Wunder. Creo que es bastante más sólido ya fuera de que te vaya a dinamitar el equipo o lo que sea. Con Wipo sí que es cierto que estaría el ángulo de... A lo mejor se juega una cosa súper extraña y Flaque también y podríamos tener un poquito el pseudo laboratorio. ¡Que Mirwin lo hace mejor! Pero bueno, que con Wipo se podría más o menos hacer. Pero en término general es que me gusta mucho más Wunder para el roster que te estás montando. Ya como perfil de jugador. ¿Os sorprende que fuera, entre comillas, prioridad Wipo por encima de Wunder? A la que un poco se cayó el tema Mirwin o veían que les llevaría demasiado tiempo y que no estaba 100% seguro de que se pudiese dar dicho movimiento. Claro, yo es que igual pueden ser dos proyectos distintos quizás. Que uno fuese Wunder Perks como pack y no te terminase de convencer tanto. Y el otro es un poco fumada, pero a lo mejor el otro pack era Wipo Nemesis, por decir algo. O sea, ya no es solo que estés valorando dos jugadores individuales, sino que estás valorando dos packs, ¿no? A mí me resultaría que tiene más sentido eso sin tener, como digo, ningún tipo de información. A mí me parece más lógico eso. Yo puedo ir un poco con la info de Toad. Yo según mi info, si por ejemplo Wipo hubiese sido el top de Eretix, ya os digo yo que el Mino era Perks. Claro, por eso. Que era entre dos packs, ¿no? Más que entre dos top laners como tal. Sí, sí, sí. Cada uno digamos que venía con un jugador de más o menos su predisposición. También os digo, y esto es info que me ha llegado un poco a mí, está más o menos un poco hablada con las gentes. Y me han dicho que, aunque se ha terminado firmando a Wunder, Wipo estuvo realmente muy cerca de firmar. Pero muy cerca de firmar, o de dar el sí definitivo, es si no hubo verbal, cerca estuvo. Y que finalmente lo que truncó la operación es que Wipo se fue a NA. Le dio un calambre en la mano, tío. Tenía el boli en la mano, le dio un calambre y ¡Ah! No puedo firmar. Yo creo que se opone de lo que... Pero si no hubiese aparecido FlyQuest, digamos, de last minute... Un calambre en forma de un fajo de billetes de dólares. Claro, tío. Es como, quería firmar, pero le metieron ocho fajos encima y claro, ya no podía mover la mano, tío. O sea, yo me imagino que... Lo más probable es que hubiese sido Wipo eretics si no hubiese aparecido FlyQuest. Yo lo que me imagino que pasó es que igual un jugador por ahí le dieron la green card, ¿no? Puede ser que ocurriera algo así. Puede ser. Ahora luego hablaremos de él. Ahora luego hablaremos de él. Tiene pinta, ¿no? Ahora... Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí y tiene pinta de que también hablaremos de él porque, a consecuencia de ello, aparecerá otro nombre que hemos mencionado hace poco por aquí que ha mencionado Toad. Yo creo que va un poco de la mano y no. No es HilliSan, gente. No es HilliSan. Aunque ya dijimos que la oferta que tenían estos dos o la propuesta que tenían estos dos eran de Wipo, HilliSan juntos. Pero en Giants Excel y con Wipo como jungla. Y si no me equivoco, es la única propuesta de las que ha recibido Wipo en la cual, perdón, le querían como jungla. El resto de ofertas que hay por tener Wipo hasta off-season son de top. ¿Vale? Hasta aquí un poco el tema de la top lane. Ahora bien, vamos a la... Joder, voy a decir segunda pata de la mesa, pero la mesa es otra cosa. Pero bueno, para que la gente... Para que la gente nos entendamos. Un ratito después... Bueno, un ratito después. Al poco le puso Eros a Anonimotum en Twitter. Te toca Anonimotum. Y claro, la gente se quedó... Un poco... O sea, yo me llamo tipo de incógnito, ¿sabes? Escena, momento tipo de incógnito. La gente dijo, ¿qué pasa aquí? Porque claro, dábamos por hecho. Muchos dábamos por hecho, me incluyo. Aunque alguna cosa ya me podía oler porque ya os rumor este de que Jojopium podría haber ido a Eretics es porque no la tienen 100% segura con... Con... Con veteo. No, Jojopium era una oportunidad de mercado, pero la idea era que continúe veteo en la mayoría de casos. Pues, ni corto ni perezoso, al ratito apareció la segunda bomba de la noche. Y es que... Team Eretics alcanzaba un acuerdo verbal para que Luka Perkovic-Perks sea su midlaner de cara a la temporada 2024 en la League of Legends European Championship. Karasu, cuando viste esto, aparte de... Bueno, espero que no mataras a nadie cercano. Aparte de esto, ¿cómo fue tu reacción? Bueno, que es curioso, ¿no? Que Perks ha pasado de reírse de los españoles a llamarse Lucas Pérez. Eso es lo primero, que me extraño un poquito. Se nos ha unido a la Spanish Mafia. Y a ver, Perks... Sí que es verdad que fue a Corea también. Sí que es verdad que ha estado trejardeando y tal. Pero el año pasado fue tan malo, tan tan malo, que no lo sé. A mí es que no me deja de generar dudas. O sea, mucho va a tener que remar Jankos para que esa línea funcione. Y a ver, tiene dos side lanes que son muy buenas en weak side. Entonces, algo al igual puede hacer. Pero aquí sí que no tengo fe. Aquí es que me parece muy duro. Ojalá me equivoque. Pero peso muerto, que lo tienes que levantar con grúa. Tú has dicho que en Bunder confías o decides creer. Con Perks cuesta un poco más o tú también tienes fe de que podemos volver a ver. No te voy a decir el mejor Perks, porque el mejor Perks sería de nuevo el mejor mid de Europa. Y eso creo que le queda un par de tiempo atrás. Pero tú crees todavía... Primero de todo, te sorprendió esta noticia. Y segundo, crees que podemos volver a ver a un Perks competitivamente aceptable. Bueno, yo cuando vi Bunder no me sorprendió tanto luego lo de Perks. No, claro, claro. Pero... te mentiría si te dijera que me sorprende que Perks tenga equipo en la LEC a día de hoy. Después del... Es que ya no es solo el año pasado porque no es... Te sorprende que Perks tenga equipo en la LEC. Correcto, correcto, correcto. O sea, ya no solo es duro. Son dos cosas, ¿no? No es solo un año malo. Creo que Nenea, salvo partidas muy concretas, ¿no? De esto... Soy Perks, tengo de vez en cuando algún momento Clats, que sí que tuvo. Creo que Nenea fue un año discretito para lo que es Perks y para el caché que tiene. Y esta segunda etapa en Europa es que no hay... Al menos no veo nada salvable. Yo no veo nada salvable. O sea, de esta etapa en Vitality de Perks salvamos algo. Es que yo personalmente no. Es decir, ya no solo es que el año pasado fue el peor, sino que el anterior fue también muy discreto. Entonces, nos habían vendido como un... Va a haber regeneración. Tampoco te digo que sea la sorpresa del año. Al final, estos jugadores muchas veces entran en algún equipo aunque sea de rebote. Pero es que da la sensación de que está entrando en un proyecto siendo protagonista, ¿no? No es la típica de... Se han ido un par de milenios, a lo mejor a N.A. arroyo, se ha ido Larsen, se ha ido Niski, por decir algo. No te fías de los DRL y te la juegas con Perks, ¿no? Es que deliberadamente se confía en él para un proyecto en el que va a tener cierto protagonismo. A mí eso sí que me sorprende. Y lo único que puedo decir es que quiero confiar por el bien de un club español como Heretics y sobre todo por el bien de Flaker que vayamos a ver una versión de Perks como mínimo mejor que la del año pasado. Lo cual te diría que sería lo normal. Que al menos algo mejor que en 2023 pueda estar. Si que parece que tiene... Aunque solo sea esas ganas de decir, nos hemos vuelto a juntar, queremos demostrar también por orgullo que aún valemos, ¿no? Aunque solo sea eso, yo creo que debería ser un año algo mejor que el anterior. Jordi, ¿tu opinión? Voy a decir que creo que Perks, en plan, ahora mismo me parece un jugador peligroso, me explico. Tengo entendido que se ha rebajado bastante. No le queda otra. El sueldo... Tanto él, de hecho, tanto él como Jankos, tanto él como Wunder, han venido bastante por debajo del caché que aún tienen. Yo cuando jugadores así, se rebajan el sueldo y el caché para jugar, solo por jugar, ya me huele a que hay detrás cierta hambre competitiva o mínimo hambre de demostrar. Literalmente como lo de Rickles, ¿no? Este año. Entonces, claro. Claro, entonces, me parece que es un jugador que ahora ya sí que está en un momento que es como peligroso de su carrera porque este yo creo que ya va a ser la última bala que tiene. En plan, ahora te ha rebajado el sueldo, te ha cogido un equipo por X o por Y, por una estrategia o por otra, pues por marketing o por lo que sea, pero te ha cogido un equipo. Es tu última bala o eres dios otra vez en la midlane, o dios entre comillas, pero o vuelves a hacer una buena performance en la midlane o posiblemente te tienes que olvidar de jugar en la leg ya. Entonces, creo que si es un año, o un split mejor dicho, en el que podemos confiar en que creo que Perth especialmente va a traicionar de algún animal es este. O sea, es o ahora o nunca, literalmente. A ver cómo sale, pero le voy a guardar un poco el este de la duda. ¿Vosotros? Ver qué puedo hacer, si puede romper el molde. ¿Vosotros cuando visteis la primera, es decir, la de Bunder, os esperabais que esto fuera Perth sí o sí? ¿Os la visteis venir o no esperabais un cambio por Veteo? Porque recordemos que Veteo tendrá un poco de los sitios de los que ha estado, tendrá la fama que tendrá, pero es indiscutible de que Veteo este año no lo empezó bien en Excel. Acabó fuera, juntamente con otras personas, pero cuando este chico ha llegado a Heretics, no te voy a decir hemos visto al mejor Veteo, pero hemos visto a un Veteo para mí de notable. Mi pregunta es, ¿has salido bien de algún club en el que ha estado? Claro, es que para mí, para mí, para mí, para mí, este de Heretics, y a lo mejor me equivoco, y no sé si opináis lo mismo, para mí este de Heretics es un poco el asterisco. Porque así como cuando creo que salió de Misfits, o cuando creo que sonó para entrar en ciertos equipos y no entró, o como cuando salió de Excel sí que un poco el run run que había alrededor de problemas de actitud, sí que creo que aquí a lo mejor ha podido pagar un poco el pato de, te ha tocado porque con Wunder tenía que venir Perk, sí o sí. ¿O no lo pensáis así? Puede ser, algo de eso evidentemente habrá. Pero creo que es innegable que es un jugador que a nivel talento destaca, en su momento incluso fue MVP de LEC cuando la pandemia y tal. Ha sido MVP de la LEC, sí. Y cuando a un jugador con ese talento le cuesta tanto asentarse, o sea, es que es un jugador que por talento tendría que ser jugador de franquicia de algún club, ¿no? Claro que en esta conclusión la podemos sacar todos, ¿no? Sí, sí, estoy muy a lo mejor. Cuando no solo no es jugador franquicia de ningún equipo, sino que va saliendo, es que en el último año han sido un split el que ha durado en cada club. Algo raro hay, ¿no? No sé el qué, no sé si es el problema de actitud, pero es un jugador que si no tuviese ningún problema, vamos a decir, el que lo pilla no lo suelta. Desde luego, porque la calidad la tiene. Dale, Carlos. Acabo de leer una cosa que me ha triggerado un poco, porque es como vamos a poner a Beto como villano también para defender a Perkz, que venga, acabamos de decir todos que Perkz nos parece una decisión súper dudosa, que nadie confía bien en él, que a lo mejor si suena como es la última bala, podría ser un buen millenar, a lo mejor si se alinean los astros y se supone que estamos blanqueando. Gente, por favor, aprendan a escuchar. Un poquito, solo un poquito, ¿vale? Dicho esto, yo es que vi los dos fichajes juntos, entonces es como que no me dio tiempo a pensar en si iba a ocurrir o no, pero es una cosa que me cuadra bastante ya con Jankos en el equipo. El propio Jankos ya en su streaming alguna vez había hecho la broma de, si quiere internacional hacer un buen papel, tal, dejarnos juntarnos a los de G2, etc. Dejenos jamelar. Que parecía coña, evidentemente, en ese momento, pero creo que la voluntad de esa reunión sí que la tenían. Vais a flipar cuando anuncien el cambio de Flaket por Jarnan, ¿eh? Ahí sí que vamos a flipar. Jarnan y última hora. Y entra Wadid. Se cae Kaiser y entra Wadid. Se cae Kaiser y entra Wadid. De todos modos. Estaría guapo. Chequeen el solo Q de Flaket, no vaya a ser que ahora esté spameando el Heimerdinger, ¿eh? A lo mejor para mantener el sitio le hace falta. Yo creo que sus siguientes campeones son Ziggs, Serafín y el Heimerdinger, ¿eh? De hecho, me juego una Tristana en honor a Bicla. De verdad, si este equipo cerrara, si este equipo cerrara, si soy con Sven Reikles, Serafín. Yo no volvería a ser otra vez. Sería rareta, la verdad. Yo no volvería a ser otra vez bajar eso. Yo, yo creo. Es mi tuit favorito de los eSports, te lo juro. No había visto el tuit de... Ah, bueno, es ese cuando ya no se enteró por tuit de que la habían echado. De cuando se enteró por Jekko World de que estaba afuera, tío. Qué barbaridad. Increíble. Es el mejor tuit de la historia de los eSports. Es un tuitardo, ¿eh? Es de, o sea... Es de esos tweets que ves al cabo de X tiempo, como los vídeos, y te sigue haciendo gracia. Se lo pasé el otro día, Control, porque no sé quién lo refritió en la... En la tele, creo que era Motroko, que puso el vídeo de este... Me conocen como Naru, mi nombre es Naruterador. Y yo soy Truques, está bien, jeje. Ahora juego medio, está bien. Ahora juego medio, está bien, jeje. O sea, es God. Ese vídeo tendrá cinco años para y seguirá siendo God. Yo lo que os quería preguntar. ¿Le dais mucho o le dais todo el peso? ¿O no le dais ningún peso al hecho de lo que haya podido decidir Jankos? ¿O si la continuidad de Jankos en este proyecto dependía un poco de si podían llegar estos dos jugadores? Porque a mí, un poco cuando acabó el año Eretics, que se quedó a las puertas de poder jugar esas Season Finals, el mensaje que dio Jankos, no sé si dio un mensaje de querer irse de Eretics o no, pero sí que daba un mensaje, al menos a mí es la sensación que me dio, que fuera en Eretics o fuera en otro sitio, pero parece que 2024, si no es su última bala, es de las últimas. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Hombre, a mí la sensación que me da, visto lo que ocurrió ya en Eretics este año, que era como que al principio Jankos lideraba solo y nadie le respondía, sí que parece que Jankos dice, bueno, yo quiero haber aquí un poquito de gente espabilada, que venga un poquito, que no se queden calladitos a hacer lo mismo. Que entre el Gundery Perks. Claro, a ver, pero Gundery Perks jugarán mejor o peor, pero que te van a responder cuando hagas las dos reviews, que van a traer ideas, que tal, eso sí que te lo van a dar, ¿sabes? Y a lo mejor es un poco lo que quería Jankos después del, sobre todo el primer split, cuando entró Flaket, ya estaba como más aliviado, porque Flaket sí que le respondía, así que le tiraba más coñas y tal, como que no lo respetaba tantísimo, sino que eran más entre iguales. Y Perks y Bunder, eso también lo van a cumplir. Entonces, yo no sé cuánto del fichaje también pasa, no solo por marketing y para el apartado deportivo, que evidentemente también, sino por la salud mental de tu mejor jugador, que es Jankos. Y de poder asegurarte en el caso de que sea su último año que él piense, este es mi último año, dándole todo al juego y a partir de aquí o a chilear o me retiro, pues a lo mejor ha dicho, para lo que me queda aquí, lo hago con la gente con la que mejor, no te voy a decir me he llevado, pero con la gente con la que a nivel deportivo, y los números están ahí y no se pueden borrar, mejor ha competido Jankos. Y con la que mejor me se ha llevado, ¿no? Sí, sí, cuando se separó ese G2. Se iban a comer, ¿no? Se fueron de vacaciones juntos. Sí, se fueron de vacaciones todos juntos, menos Caps, que en ese momento creo que estaba compitiendo, y cosas así, o sea, al final son amigos, se conocen muy bien, son muy buenos amigos. Si eres Heretics y quieres conservar a Jankos, que creo que obviamente ha sido pieza clave de Heretics desde que llegó a la LEC, y Jankos te pide esto, pues hombre, es lo que hay, ¿no? Puedes pasar por el aro, tampoco vamos a criticarlo cuando en Mad Lions ha ocurrido también, ¿no? En plan, querían conservar a un jugador, le han traído lo que han pedido, y nos ha parecido bien, pues aquí, pues lo mismo, más de lo mismo. Jankos se da la mano con el Joya, juntos cantando a... ¿Era de Amaral la de... Oye, pero vosotros veis a Peter Dan pasando por el aro así. Esta era mi siguiente pregunta, porque, claro, cuando os he pedido el punto de cuánto creéis de peso que ha tenido, lo que ha podido poder, o lo que ha tenido Jankos para pedir, ¿qué pensáis en este caso que ha podido pensar Peter Dan? Porque, hasta la fecha, el tipo de fichajes que ha hecho Peter Dan, todos los habrá un poco mejor también en NNA, ya no en cuanto a gasto, pero el perfil que siempre ha buscado Peter Dan en todos sus equipos, es gente tirando a más joven. Y cuando ha tenido que sentar, o cuando ha tenido que decirle que no a ciertos jugadores muy contrastados, les ha dicho que no. Último ejemplo, tuvo oportunidad de Neville Junsis montar un equipo en el que estuvieran Jensen y Doublelift, y él dijo, no, no, yo quiero a Jojopium y a Dani, y ganó. Bueno, de hecho, sentó a Jizuke siendo candidato, creo que quedó tercero o cuarto, a MVP S-Split en NNA, y quitó a Jizuke por Jojopium precisamente, ¿no? Entonces, a mí me extraña, o sea, a mí me parece un caso muy, 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 muy extraño. Más viendo, como dice mucha gente en Twitter, el cariño que ha mostrado desde el principio por Mirwin, me da toda la sensación de que para él sí que era opción prioritaria continuar con él, pero es que al final muchas veces está yendo a sitios donde acaba por no tomar las últimas decisiones. Por eso no me extrañaría que supieramos algo. O sea, a mí ahora me dices que Peter Dan se ha pirado porque no le han dejado trabajar, y me lo creería, o, oye, a lo mejor han hablado, han entrevistado a Wunder, han entrevistado a Perks y le han convencido. O sea, eso también puede pasar. Lo que me parece raro es que haya salido de él, eso sí que lo veo imposible, decir, oye, vamos a pisar a Wunder y a Perks, ¿no? Es raro, ¿vale? Bueno, voy a decir una cosa, antes de nada voy a aclarar una cosa que he dicho, que el chat lo senta muy mal. Más allá de que Wunder y Perks son gente que ya creéis que está medio retirada, no son tan mayores como dice Bastray, pero ya creéis que está medio retirada. Yo cuando hablo de mayores, para que la gente me entienda, cuando digo mayores es años compitiendo. Evidentemente toda esta gente es bastante más joven que yo. En NA serían jóvenes, de hecho. Que lo que ha pedido Jankos sean dos personas que ya han jugado a la LEC, han llegado a su pick y creéis que nunca lo van a recuperar. Y lo que ha pedido yo, ya sea talento joven con el que quiero jugar alrededor, eso es claramente la diferencia, ¿vale? O sea, está ok, estoy de acuerdo con vosotros en eso. Pero que claramente ambos equipos han hecho movimientos para contestar a su estrella, que es lo que yo he dicho, que es lo que se parece. Hombre, es que me estoy pensando que es como Karasu, que entendéis lo que os da la gana un poco. A ver, sí, 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 es que hacen literalmente eso porque les molesta que sea lo mismo. Pero, o sea, es lo mismo en ese sentido. Tú quieres mantener a un jugador, lo tienes que tener contento. Me parece perfecto querer mantener a Jankos si eres Heretics y a Yuya si eres Mad Lions. Y al final, tienes que pasar por el aro o quitarte a ese jugador. Los dos se han ganado el poder pedir, ¿no? Claro, efectivamente. Pero también, y ahora volviendo al tema de Twitter, recordemos que sí, Peter Rand descubrió a Yoyo Piun, que Norteamérica le debe mucho por ello, ¿vale? Pero también este tío se trajo a Evi diciendo que vamos a ver, Evi va a triunfar en Europa. Y tampoco. Todo el mundo tiene el cajón lleno de cadáveres y de aciertos, quiero decir, aquí a partes iguales. Claro, yo entiendo un poco, y yo soy un poco también de esa parte, si a mí el problema, y con esto es un poco pregunta y también un poco opinión, a mí el problema no me lo genera que el roster tenga nombres como Bunder, Kaiser o Perks. Tengo cero problema con esos nombres. Esos nombres a mí me encantan. Pero también quiero mirar un poco lo más actual de ellos. Quiero mirar un poco la tendencia esta que se lleva vendiendo en la LEC, que yo creo que es lo que quieren hacer algunos equipos, otros unos pueden, otros no, que es rejuvenecer un poco. Pero claro, si tú te fichas a este mercado de fichajes, a Bunder, a Perks y a Kaiser, y esta gente, sin venir en su pick, pero lo último que he visto de ellos es un nivel aceptable, yo tengo cero quejas. Cero quejas entre comillas, como si yo fuera alguien. Mi problema es que de Bunder lo último que he visto es verle cumplidor haciendo de suplente porque en primavera se fue benchado, o se benchó al mismo o se fue, cada uno dirá lo que quiera. Kaiser viene de dar un nivel muy malo después de haber sido campeón con Mad Lions hace dos años, si no recuerdo mal. Y Perks salvó un poco el split de invierno cuando empezó, que se entendía bastante bien con Bo, desde que volvió de Cloud9, también un nivel muy bajo. Sí, yo creo que la queja no es han venido estos jugadores que llevan tanto tiempo compitiendo. Yo creo que un poco la incertidumbre alrededor de este roster, y quiero preguntaros a vosotros, es que tres de los cinco nombres que vienen, porque los otros dos se quedan, vienen en un nivel de forma muy bajo, lo cual no quita que esta gente en 2024, sin llegar a ser a su prime, te pueden convertir este equipo en un equipo top 3, top 4. Es que puede ocurrir. Sí, perfectamente. Si recogemos y lo primero que pillamos, lo más cercano es el nivel de estos resultados de este último año, ya no hace falta decir los últimos dos, entendemos las dudas, ¿no? También lo que yo creo es que estamos en un punto de impas muy raro en la lectio. En plan, creo que todavía no estamos, o sea, ¿cómo decirlo? No ha habido como un relevo generacional de golpe, está entrando poco a poco. Entonces, vamos a ver unos últimos años de los últimos coletazos de esta gente, de este tipo de jugadores. Recordemos que, vuelvo a decir, en cuanto a edad, yo creo que le pueden seguir compitiendo un par de añitos más. La edad es fenómeno. Yo lo de la edad en los esports, yo que se vea gente en el counter o en los fighting compitiendo con más de 30 años, son los mejores en su juego, ¿vale? Entonces, en el Lord puede acabar pasando. Perfectamente. Es como, yo creo que el relevo generacional todavía no ha terminado de llegar a la LEC, está llegando poco a poco, poquitín a poquitín, en plan, pues bueno, Oscar Inín, bueno, Mirwin, Zupa y Álvaro, no sé qué. Y tenemos que acostumbrarnos a que ese relevo no va a llegar de golpe, o es muy complicado que llegue de golpe, y tenemos que acostumbrarnos a que hay equipos que van a apostar por ir a lo seguro fichando a esta gente, que sabes que como mínimo te van a dar un performance decente casi todo, es el que menos me ha gustado, de hecho, incluso casi el IP están ahí, que te van a dar como mínimo un nivel decente, como máximo, un nivel bueno, pero es que, repetimos, que BDS ha llegado al Mundial, que no es complicado. Efectivamente, yo era lo que quería decir al principio, a mí lo que me da miedo de este roster es que yo lo veo roster mundialista sin que cueste mucho, o sea, top 3, top 4, no me parece una locura para pedirle a estos jugadores, y más que tenemos ahora mismo en el Mundial el caso de Desai, que ha hecho dos años terribles, este año ha estado como el top leader más solo que ha llegado de la LPL, y de repente está en semis jugando súper bien, o sea, la gente que lleva ya muchos años, quieras que no, van a tener también estos picks de, de repente estoy motivado y tal, y yo creo que es un poco la estrategia de Eretix, yo no apostaría por ella, pero me da la sensación de que va por ahí, ¿no? Toad, ¿tu punto? A ver, yo creo que vamos, como decís, ¿no? A tener que acostumbrarnos a que este tipo de rosters van a producirse, y también por cómo funciona la leg, ¿no? Y los problemas que hay también muchas veces de, de figuras, es que tampoco vamos a ser hipócritas y decir que está mal, ¿no? Que existan este tipo de proyectos. Es como si ponga un ejemplo más extremo. Si mañana anuncian que vuelve Xpeque, aunque sepamos que está en Diamante 3. Me vuelvo loco, ¿eh? Claro, que evidentemente es un sesgo, ¿no? Estamos en España y tal, pero para mucha gente en Internacional, este roster les está dando muchísima ilusión en lo que es la leg. No, 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 si este roster, este roster, tú escuchas los rumores de ayer y tú dices, coño, qué ganas de que llegue la PUTALEC. Yo hago un ejercicio que es muy sano, yo creo, que es yo en Twitter sigo a gente de Internacional con la que no estoy para nada de acuerdo, solo para saber qué piensan, para salir de la burbuja de gente española que opinamos muy parecido. Y es tan diferente. Y es tan, tan, tan diferente. Ya me sigo a fans internacionales que he seguido a posta, en plan, de este fan de GEDO le voy a seguir, que es de Internacional, para ver qué opinan en los temas. Y gente así, es tan diferente lo que piensa esa gente de lo que pensamos nosotros. O sea, cuando salió la noticia ayer, esa gente estaba dando volteretas, pensando, voy a ver a tres de mis jugadores favoritos de toda la historia, porque su roster favorito era GEDO 2019, el mismo equipo otra vez, de locos, qué guapo, tío. Y lo que no te quieren decir es, coño, nos va a ver más gente, viva, numerito. Pero también os digo que esas volteretas las dimos todas cuando vimos los rosters de Vitality, cuando se dejaron un mogollón de pasta. El problema, yo creo que, o sea, si este roster te lo enseñan hace dos o tres años, das volteretas también, pero como la experiencia que tenemos es de que este tipo de super rosters salen regu, en plan, las expectativas son muy altas y habitualmente no las cumplen, es como que estamos todos a medias con me encantaría ilusionarme, pero es que siempre que me ilusiono, sale mal. Pero la experiencia más inmediata me dice que no me ilusiono. Claro, claro. A mí en Heretics lo que tengo es el factor Peter Dan, que es como otro factor que me hace confiar muchísimo, no sé por qué, pero sobre el papel y viendo lo que nos hemos ilusionado en otros momentos, me cuesta creer en la magia del LoL. Confíen en Peter Dan y Saranaeae. Yo quiero responder a Aranaeae un segundo. Ya, Aranaeae pone, confíen en Peter Dan y dos mensajes más abajo pone alguien, Peter Dan trajo a Evie. Bueno, está bien, es verdad. Aranae, dile a Peter Dan que se ponga un cinto en la cabeza y dice que se lo tome como un reto porque coachar a gente que ya tiene hábitos tan, tan, tan arraigados va a ser duro, ¿eh? Le va a costar. Ahí lo dejo. Pero yo lo voy a creer en él. Yo creo en él. También tenemos que salir de esta fantasía maravillosa que mucha gente cree de que todos los equipos juegan la LEC para ganar la LEC y ir al Mundial y ganar el Mundial. No es el caso, muchas veces. No digo de este tipo concretamente. No, pero... Pero este roster te puede ganar la LEC. Sí, pero Vitality en el pasado porque es justo el que se ha hablado. Vitality en el pasado ha hecho equipos para llamar la atención y ya está, ya ha pasado. No pasa nada. Y ellos mismos lo habrán emitido de puertas para adentro en lo que hay. No creo que NERETIC sea tanto el caso pero hay superteams que se han hecho para que la gente se vuelva loca. Y ha ocurrido. Luego ha salido mal pero bueno, lo has conseguido. Ha llamado la atención de la gente. También un poco, Toad, te quiero preguntar porque a lo mejor es la sensación que tengo yo porque sí que es verdad que cuando han salido estos nombres un poco y tal pero en estos nombres siempre se confía de que pueden volver a su mejor nivel a un nivel bueno pese a llevar algunos dos años sin darlo pero en cambio el roster de Mad Lions con rookies que sí que es verdad que son rookies son desconocidos en LEC pero vienen con un hambre que flipas esos generan más dudas. Pues a mí me generan dudas los dos. A mí también. Es decir, ¿por qué los rookies que vienen con hambre de comerse el mundo que vienen a nivel resultados especialmente los de Movistar de ganar todo en Superliga y a un mapa de ganar la MEA Masters ¿por qué esos chavales generan más dudas que unos tíos que llevan sí en la LEC mucho tiempo pero precisamente por llevar quizá mucho tiempo en la LEC y dos años de mal rendimiento en eso sí que todavía se puede confiar? Porque el formato que tienes actual de LEC implica que unos rookies se adapten y funcionen mejor que los otros nueve equipos o mejor que otros siete por lo menos en tres semanas o en tres semanas funcionas o en tres semanas estás fuera. Entonces, cuando pasas ese aro de fuego de las tres semanas es como, bueno, pues a partir de aquí evoluciona pero si no rindes en las tres primeras semanas si llegas a stage y no te apañas el día uno al día siguiente tienes que jugar y al día siguiente tienes que volver a jugar en plan yo en ese sentido lo entiendo en plan, tú llegas con unos rookies y a nivel de mental tú no sabes cómo va a funcionar jugamos el sábado palmamos, no pasa nada el domingo volvemos a palmar y el lunes volvemos a palmar yo en ese aspecto sí que lo entiendo el formato es muy complicado para gente que es rookie se tiene que adaptar ya Yo lo entiendo hasta cierto punto pero hemos visto que con este primer año de formato no se libra nadie y si no, que se lo pregunten al super roster veterano de Excel sus dos ricos top 8 top 9 que se han marcado super roster por favor que el roster de Excel con Patrick con Odo Amne y con Cherche se ha marcado dos lindos y ricolinos top 10 pero si es que casi cualquier equipo es susceptible pero 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 es o sea evidentemente cualquier equipo puede llegar y tener una mala lectura del parche o que tengan cualquier tipo de problema y no rendir pero si tienes rookies es evidente que tienes puedes tener todos esos problemas más son rookies en plan yo entiendo que va por ese lado el tema de confiar menos en los equipos donde hay más rookies es el sentido que le doy voy a añadir también el caso completo que estamos hablando aquí sin tapujo vamos a sacar lo que es el de Maldayons con Gioia Supa Álvaro posiblemente Mirwin ya veremos tal vamos a añadir el factor de España está con vosotros se puede girar muy rápido también España está con vosotros España va a seguir apoyando pero Internacional no está tanto con vosotros en cuanto os cabéis encima Internacional va a morder y esa presión hay que aguantarla bueno pero una cosa que a mí me entre comillas tranquiliza más es saber que ellos lo tienen muy claro el propio Supa en su streaming lo ha dicho muchas veces de ellos sé que si la liamos nos vamos a tener todo el mundo encima pero que Supa lo tenga claro y que Supa a lo mejor si pasa luego que lo tengas claro de antes vale pero que luego te enfrentes a eso yo he estado hablando con Oscar y Nin y hay que llevarlo coger la primera semana bueno pero tú crees no no tú crees Jordi que Oscar y Nin tiene la misma personalidad que Supa o Álvaro que Supa yo conozco a Supa y yo sé que Supa tiene una personalidad que podría aguantar Álvaro no lo sé y la de Álvaro es muy parecida es muy parecida Mirwin sí que lo conozco más tampoco sé cómo podría afrontar Mirwin eso es que no lo sé yo creo que para la botlane en concreto es hasta una motivación de decir no creéis en nosotros ahora os vamos a mear en la boca y os vamos a callar pero evidentemente o sea es un riesgo el tema mental es que puedes tener una lectura buena y que te salga mal perfectamente por los nervios por lo que pueda ocurrir pero yo por eso el roster de Mad Lions tampoco le o sea yo no le pido que gane en la LEC en su primer split por ejemplo y creo que el Yoya tampoco o sea el Yoya cuando ha hablado de montar un proyecto no lo ha hablado nunca en plan plug and play y vamos a ganar desde el día uno bueno de hecho vamos a conseguir estos objetivos vamos a conseguir estos objetivos pero requieren un tiempo requieren un esfuerzo requieren un proceso de por medio o sea yo creo que aunque pueda parecer un poco raro creo que hay dos ideas en la cabeza de personalizándolo en el Yoya o sea el Yoya cuando afronta el proyecto él se autoconvence lo hace diciendo vamos a ganar los tres split y vamos a ganar el mundial porque el hecho de repetirlo y verbalizarlo le ayuda a creérselo y de hecho él yo creo que se lo cree de verdad pero cuando haces una reflexión sosegada y buscas ese digamos punto un poco de realismo es como cuando antes del mundial dices sí sí yo voy a ganar pero cuando le aprietas un poco te dice no sé si ganar el mundial pero mi objetivo es acercar a los que vengan después creo que son dentro del Yoya conviven esas dos realidades en la de mi ambición es esto creo que puedo hacerlo realmente me veo con la capacidad de ganar los tres splits pero dentro de él también convive esa voz de vale sé que hay cuatro rubies en este equipo que soy el capitán y que probablemente lleve cierto tiempo creo que dentro del Yoya conviven esas dos realidades y son necesarias para no frustrarte si el primer día no funciona bien claro pero corregirme si me equivoco dijo lo de los tres splits del mundial efectivamente efectivamente lo dijo pero no dijo que fuera a ser en 2024 creo que el proyecto que ha planteado siempre era a largo plazo no era en plan por eso ha renovado los años que ha renovado efectivamente yo creo que no se entiende una cosa sin la otra porque son tres años porque él asume que mínimo dos o sea por lo menos el segundo año para estar ya bien afianzado ser un equipo de élite va a necesitar pero eso es lógico, normal y natural eso no quita que el día uno cuando se sienta el PC en el escenario para jugar el primer partido él tiene el objetivo de la esperanza de ganar ese split y los otros tres por eso digo que aunque pueda parecer raro para la gente que tiene esa mentalidad es coherente o sea es posible que convivan la realidad de realmente creo que puedo ganar los tres splits pero al mismo tiempo en el momento que uno no ocurre sí que puedes como ir reajustando en todo momento las expectativas al momento que hay pero siempre con esa confianza de decir si juego a mi 100% si juego bien tengo la capacidad de aún simplemente desde mi punto de vista yo como individuo de hacer que este equipo pueda ganar conviven en él las dos cosas que yo también os digo que se está poniendo y lo entiendo se está poniendo presión en un equipo lleno de gente que más o menos o de puertas para afuera puede quedar a ojos de la gente de los elegidos de Doljoya pero también te digo y un roster con Perks Bunder y Jankos no tiene presión porque la gente de Internacional con lo bien valorado que tiene esta gente les va a poner unas expectativas altas creo yo pero si se estampan ¿qué le van a decir? la gente de Internacional les va a mamar hagan lo que hagan esa es mi sensación es como lo de G2 es completamente mi sensación expectativa no Carasu de van a ir a la final del Mundial o mínimos semifinales pero cuando no ocurre en Internacionales los chavales han esforzado bastante mal lo están pasando ya por favor no toxicidas vamos a animarlo exacto sinceramente cuando habéis visto a alguien de Internacional meterle caña a un equipo famoso decepcionando en plan por ejemplo el caso más reciente ha pasado con G2 en plan Fnatic con dos españoles cuando perdió yo vi gente de Internacional metiendo caña pero cuando G2 perdió que no tiene ningún español y que son jugadores muy queridos por Internacional era como no chicos chicos por favor tranquilos chicos no hay que meterse con los jugadores que su gente mal lo están pasando ya es como yo creo que a este equipo le van a perdonar prácticamente todo y ya te digo yo una cosa y no quiero crear una mala expectativa pero que flaqueten este equipo no de un paso en falso porque es el que menos marca tiene quizás de los de los cinco no de los cuatro sí y ya sabemos como se suelen dar aquí las cosas y las críticas dime Karasu estoy de acuerdo pero a ver un ejemplo así muy concreto fue en este MSI con Nisqy tirando un oso al aire cuando le perseguían dos una jugada horrible con uno de los campeones más simples del juego la reacción del castigo no hombre Nisqy no pero no tenías que hacer eso bueno no pasa nada ya la próxima seguro que te sale un jugador de élite que está compitiendo a nivel internacional luego a Flaket había que abrirle por si no le da el nexo por si no le da el nexo a propósito efectivamente lo de Flaket bueno hay que abrir una investigación yo creo que tiene que venir hasta el detective Conan a mirar un poquito no vaya a ser habrá que analizar a Flaket pero que yo a este rostro creo que le van a perdonar hacía cuanto no veíais analice las cuentas hacía cuanto no veíais coñitas tan hardcore como la Oscar y Nín después de la primera semana que hasta salían sus stats en el en el en el puto clean feed este que ponía stats de Oscarín la primera semana 0-10-2 magia que es como pues yo la mira cuánto que no veíais eso vosotros desde desde Senshox literal esa es la esa es como la más pronto que recuerdo y fue pasó una vez se lió se lió y no volvió a ocurrir hasta que casualidad que llegó un chavalín con el que había barra libre vosotros recordad y esto no lo hemos hecho nosotros esto lo ha hecho gente que se aburre mucho a quien enfoca las cámaras cuando pasan según que cosas y yo hace tengo casi 32 palos dejé de creer hace bastante tiempo las casualidades pero hay que irse a otro tema y como pasamos de tema hay que recordaros gente que estamos en 3038 subs estaría guapo llegar a los 3050 a los 3100 estaría más guapo pero a los 3050 que faltan 12 para ello y además estamos en 3 del hype y si suscribís conseguiríamos activarlo y alargarlo porque además ya sabéis que este fin de semana cuando acaben los walls aquí en espor maníacos es decir las semis sortearemos entre todas las personas que estén suscritas a este nuestro canal sortearemos la cajita de walls unlock que ya sabéis que viene con el tibers viene con el timo viene con todo el merchandising viene con lo digital que viene el croma del renecton vienen todos los emoticonos viene el pase valorado en unos ciento y pico de euros y es para uno de vosotros siempre y cuando esté suscrito antes de este fin de semana ¿me puede tocar a mí? control tienes que confirmarme esto control ¿le puede tocar a Jordi si participa? sí claro de hecho también me puede tocar a mí a ver si a ver si tengo suerte y tengo una a ver si es apañado ahí está gente ahí está el tren del hype gente estamos a de hecho estamos a 7 subs de los 3050 así que yo creo que hay gente diciendo que es caduker no eh no no es caduker porque la gente que es caduker es consciente de ello y como buena persona decide convertirse en renovaren así que gente menos caduker y más renovaren porque hay que renovar el sub aquí con nosotros que sabéis que además de los sorteos apoyáis todo lo que hacemos aquí que tenemos programas todos los días incluidos los fines de semana ahora que hay ahora que hay Wolves y a ver cómo está la LEC el siguiente año para ver si hacemos programas o no aparcado este tema vamos con digamos para mí el segundo gran tema que este nos pilló un poquito por lo menos de sorpresa pero yo creo que merece que lo comentemos porque es importante y es que antes de todo este movimiento antes de lo de Wunder antes de lo de Perks que salió un poquito más tarde antes supimos una de las noticias que más entre comillas por supuesto dábamos hechas pero nos faltaba el confirmasao y ya lo tenemos y es que Don Javier Prades batalla el Yoya renueva por tres años más con el equipo de Manlyions así que el Yoya no ha esperado o ha esperado prácticamente terminar su primer contrato con con Manlyions para alargarlo tres años más y convertirse pues te diría que después de Caps en la actualidad quizás es el jugador que más lleva en un mismo equipo ¿no? en un mismo de Europa dices ¿no? sí de la LEC de la LEC de la LEC digo sí, sí, sí es Caps creo Patrick ¿cuánto tiempo lleva en Excel? no tanto no tanto no tanto no tanto creo es el único que creo que le puede duelar estará por ahí estará por ahí estará Caps yo creo que los cuatro que más llevan son Caps Patrick Larson y él de hecho Larson lleva más ¿no? que Patrick puede ser bueno, claro si no contamos los cambios de marca para que veáis que está justito Patrick entró un añito después a Excel de lo que entró Caps en G2 tampoco está tras el palo pues no pues la verdad la verdad es que no pero vámonos al core de la noticia ¿qué os parece? creo que un poco esperado por todos pero ¿qué os parece? que además creo que es un poco lo que ha llamado más la gente ¿no? porque cuando últimamente en los últimos tiempos cuanto más tiempo a la gente más raro se le hace ¿no? pero ¿qué os parece la noticia de que el Yoya renueva y además lo hace por tres años? Jordi ¿qué es? bueno a ver luego vas tú Carasu a ver renovación lógica en plan quiero decir de hecho yo ya llega un momento en el que doy cosas por hechas no en plan rollo pues mi cabeza da por hecho que el Yoya está en Madagascar ya renovado de hecho que mi cabeza había controlado todavía pero da por hecho que el Yoya ya hecho entonces cuando sale el rumor fue como pero esto no se sabía ah no no vale que también no estaba anunciado ¿no? cuando salió lo de Álvaro mi cabeza dio por hecho supa que trajo un poco más en salir y otra vez un poco lo mismo de no se sabía tal ahora estoy en una fase de que mi cabeza da por hecho de que Mirwin y más sale más tarde más de que me hagan rumor voy a decir ah coño no se había dicho esto pero no me parece lógico si encima le has dado entre comillas las llaves del proyecto al Yoya que parece como hemos dicho antes lógico y normal dentro de cómo es funcionar Alec le has traído lo que ha pedido tanto a Koach como a jugadores lo lógico es que renovara lo de los tres años hombre a día de hoy ya sabemos que renovar en la ley que es un poco papel mojado que si quieres salir vas a cortar la salida y ya está y si te quieren vender te van a vender si te quieren vender te van a vender igual así que yo creo que es como a partir de ahora los contratos estándar van a ser tres años creo que me dijo un manager de LEC hace un tiempo así que creo que a partir de ahora vamos a ver las renovaciones así a tres años vista Karasu que nadie creo que desde Perkseng2 nadie se había pasado tanto el juego de tronos en la LEC y me parece estupendo porque es que lo ha hecho perfecto el Yoya al final y fíjate que yo antes de que acabara la season no le tenía tanta fe o sea antes de los rumores de y ha costado no sé qué yo no pensaba que fuera a salir tan bien pero a mí lo de los tres años es eso o sea todos sabemos que tres años en un contrato son bueno quizá no pero viendo que le han dejado montar el proyecto además tienes un mínimo tienes una garantía de bueno pues oye tres añitos que voy a que voy a tener un buen contrato además es más pero le han dejado montar estamos hablando de el Yoya con a priori cuatro rookies quién tiene aquí el presupuesto dentro de lo que es el límite salarial pues evidentemente mejor imposible porque es contrato bueno soy jugador franquicia encima los otros cuatro dentro de que obviamente les pagarán bien son contratos de rookie masterclass absoluta por parte de director de banco en este caso director de banca que también te digo que así como hace un tiempo ya lo vemos con la noticia del Yoya pero apunte con esto del mercado con los jóvenes con los rookies y tal que así como hace un tiempo por lo que me cuenta la gente que maneja un poco de mercado así como hace un tiempo los caros eran los jugadores veteranos contrastados que seguían manteniendo ese estatus de jugador estrella o jugador veterano que todavía te sirve mucho el leg y los que digamos entraban cobrando poco eran los rookies te diría que la gente que está un poco más puesta en el mercado te dice que en los últimos tiempos han cambiado estas cosas que lo que te sale ahora caro de fichar es un rookie de verdad porque está más disputado entre equipos y te pueden pedir más pasta que un jugador veterano y cuidado porque claro mucho hablar mucho hablar pero es que a lo mejor lo que has hecho con Eneretics con Munder y con Perks de poder permitirse el que vengan cobrando bastante menos a lo mejor me lo invento Jackies no lo puedes hacer no creo que Supa cobre más que Perks la verdad que me haría ilusión podemos vivir en un mundo en el que ocurre eso pero además voy a decir que también reza que el rookie que te interesa y que le interesa a dos equipos más reza que además esté Free Agent porque como encima tenga contrato con un cero tenacity de la vida te van a intentar meter una en plan que locura o sea quiero decir también entra el hecho de que como el rookie que quieres tener un equipo de RL eso sube aún más el precio llega un momento en el que también entiendo el intercambio de cromos en leg porque a veces los equipos de RL no lo ponen fácil fichar a un rookie no lo ponen fácil lo dicho yo ya habría llegado a un acuerdo verbal con Matt Lyons para seguir en el equipo pese al abanico de opciones que parece haber tenido el jungla español como agente libre este año y el abanico quizá no muy amplio pero de una oferta muy tocha que supimos el año pasado que ya sabíamos que era de G2 el Goya desde lleva perdón el Goya lleva desde su llegada a la LEC con Matt Lyons allá por 2020 siendo ahora mismo su miembro más longevo dentro de esta organización durante este tiempo el equipo ha ganado dos títulos de LEC y uno de los splits de este año 2023 vaya podemos decir que han ganado entre comillas tres LEC de esta manera se están dando los pasos desde la dirección en la que el junte entre el Goya Melcet, Supa y Álvaro compartan equipo de cara a 2024 se acerca porque los rumores indican que Melcet, Supa y Álvaro serían botlane y entrenador de Matt Lyons algo que se juntaría con que el Goya sigue la organización y de cara al resto de posiciones lo que ya conocemos falta por decidirse pero si por las opciones prioritarias del club o de quien monta el roster tuviera que ser las opciones que más nombre y más números tienen son Milwin en la top lane y Frescowee en medio bueno veremos es que Frescowee no a ver no sé me gustaría confiar tío en plan voy a darle todo mi hobby en este equipo coño voy a pensar que invierno va a ser rarete porque el invierno va a estar frío porque el invierno me puedo creer que va a estar frío porque lo que hay me voy a confiar en que este equipo en primavera verano va a jugar muy bien tío me gustaría es que sería tan feliz si este proyecto funcionara en plan le vendría tan bien al panorama español de los eSports que haya un equipo con cuatro españoles que funcione bien tío es que lo dije ayer llevábamos sin vivir esto desde tantos jugadores en un mismo equipo en España en máxima competición europea desde Giants 2015 que fiche a pepinero la midlane es que ha llovido ojalá pepinero es que ha llovido desde ya en 2015 y no funciona tan tan bien el año 2015 en verdad si fichara a pepinero sería el verdadero fénix sería como eso sí que es revivir a alguien de las cenizas oye pues pepinero dijo que el problema por el que dejó de competir es tener que aprender en inglés aquí no aquí tendría que hablar español aquí no aquí no Todd que te parece a ti todo esto a mi es que me parecía un sueño de estos que dice a ver no va a pasar no hay por donde cogerlo y ahora que va a ocurrir es que tengo miedo de que pueda no funcionar yo soy de los que ese es mi miedo también yo soy Todd de los que se pone la tirita antes de la herida claro yo digo que yo digo que este equipo y ojalá me equivoque pero digo que este equipo en invierno se la pega y creo que a partir de primavera empezará a funcionar ojalá que no pero creo que creo que en invierno este equipo lo va a pasar mal por el hecho de debutar y creo que a partir de primavera empezará a funcionar no sé cómo lo ves tú es decir que el miedo es razonable ¿no? yo creo que en cuanto a yo creo que lo más importante a la hora de creer que puede funcionar es que hay una voluntad clara por parte de los miembros de este es el proyecto que queremos justo lo que decían es que él quería un grupo que todo el mundo quisiese trabajar pues mira lo va a tener él yo ya en Mad Lions creo que esa siempre es una garantía de éxito ayer vi un tuit de Paminondas que ponía en plan me gustaría ver el mundo arder que Mad Lions no pudiera sacarse encima a Niski y por no tener que finiquitar el contrato tuvieran que jugar un año con él en plan que fuera Mirwin el Joya Niski su payalvaro en plan vaya agujero negro tío sería ver el mundo arder literal una parte de mí no te digo que no tendría un cierto morbillo por ver que ocurre si eso pasase pero evidentemente sería bastante insostenible yo creo que es eso o sea el hecho de que todo el mundo quiera trabajar creo que facilita que incluso probablemente se pongan a empezar a currar antes que el resto creo que es un equipo que tiene mucha confianza en sí mismos o sea creo que hay motivos para creer pero evidentemente tampoco podemos eliminar de la ecuación las dudas ¿no? de que jugadores que no han estado en ese contexto las expectativas son muy altas efectivamente yo creo que va a funcionar razonablemente bien pero el riesgo evidentemente pues está ahí solo espero que nuestra comunidad y te dejo ya Carasu no se llene de animales que empiecen a atacar a Frescowee porque es el único no español espero que no ocurra me parecería bastante raro pero yo lo único lo único que me da miedo es y aquí palito para Anonymotum que es el que ha escrito el artículo como que mesa super team o sea a esto no se le puede llamar super team y me da un poco de miedo que la gente lo asuma como un super team porque ya he visto que a cualquier cosa se le llama super team y esto no lo es no tiene que tener expectativas de super team se acerca el invierno y coño que frío vale un poquito de calma o sea yo creo que yo también te digo que se tiene que pensar a largo plazo yo también te digo que en internacional o cuando la gente escribe las noticias cuando la gente habla de super team a no ser que sea evidentemente un super roster yo cuando he visto escrito super team en algunos otros artículos me suena familiar a que lo usan cuando hay como cúmulo de muchos jugadores de una misma nacionalidad tener un equipo me da la sensación porque he llegado a leer super equipos polacos que eran 4 o 5 polacos he llegado a leer super equipos franceses y eran 4 o 5 franceses tengo el feeling de que cuando dicen super team se refieren mucha acumulación de misma nacionalidad de un país en concreto en un equipo se refieren a eso evidentemente cuando hay un equipo que te mostraba un super roster evidentemente lo llaman super team pero creo que muchas veces usan ese término para definir un equipo cuando se crea yo creo que se está usando casi como término negativo y con una expectativa ya de que se haga mal si es que por eso digo que aquí anonimotum me toco un poco las narices porque anonimotum barro un poco para casa por favor porque a ver que no puedes llamar super team a esto que es que estás generando unas expectativas que yo creo que son muy poco realistas o sea esto de super no tiene nada si esto es un super o sea si tener a mucha gente de la misma nacionalidad es super algo pues todas las manifestaciones son super manifestaciones menos la de ayer porque es que no tiene menos la de ayer que no tiene nada de super efectivamente BDS era un super team entiendo iba a decir claro no sé es muy raro eso sí que lo es exactamente yo os pregunto una cosa creo que la gente con la opción de top con Mirwin lo tiene más o menos no voy a decir perdón la gente en top con el tema Mirwin yo creo que lo tiene bastante claro la gente confía dentro de la cautela pero con Mirwin deciden confiar donde veo más dudas tanto la gente del chat como toda la gente que escribe es con el tema de Frescowey yo entiendo que evidentemente todos los rookies crean dudas al ser debutantes pero viendo un poco ahora mismo lo que hay libre entre comillas o a lo que se puede optar en midlaners dentro de la LEC obviamente hay nombres que son mejores que Frescowey porque llevan más tiempo que él y también porque tienen talento pero es tan 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 claro que salvo alguno o dos nombres en la LEC fuera de la LEC Frescowey no sea una de las mejores opciones porque hablamos de Frescowey como si se estuvieran jugando con un tiro al aire imposible de acertar y si la gente ha visto Superliga y MIA Masters de este año hombre pues te puede haber gustado puntualmente a lo mejor un poco más tu Quill o un poco más en alguna partida Seiken o a lo mejor te ha gustado Sixten pero si la gente este año ha visto RLs es que sin dudablemente Frescowey ha sido de los mejores milines RL de 2023 Si quieres apostar por un miliner de RL rollo un rookie 100% creo que Frescowey es la mejor opción posiblemente porque además creo que la final de la LEC de Frescowey a mi me moló un montón creo que fue súper bien pero claro entiendo que a la gente le llama un poco más la atención de que habiendo unos free games interesantes stop season de mid-liner dentro de lo que es el nivel de Europa que Larsen está buscando equipos se supone Bteo está buscando equipos se supone Avedag está buscando equipos se supone entiendo que a la gente que a lo mejor le puede motivar un poco más un Bteo que un Frescowey la verdad lo puedo entender pero eso es no pensar mucho en el en el perfil de los jugadores yo creo que Larsen con el Yoja ya se puede morir de la depresión o sea Larsen fuera de los más allá de los picuchillos para Larsen el mapa hasta el minuto 20 ¿sabes? pero no os da más la sensación de que no se está teniendo en cuenta el tipo de proyecto que es o sea para mí tiene sentido que si te comprometes a quiero un roster de gente nueva con motivación capitaneado por el Yoja es que a mí me resulta coherente que si has hecho tres opciones arriesgadas pues sigas por ese camino sigas con esa filosofía de oye yo tengo este tío en RL que ha demostrado tal que confío en él para mí es lógico que optes por un perfil similar en cuanto a al medio también para mí tiene todo el sentido y que mucha gente pone por el chat por ejemplo Larsen y yo pregunto Larsen por los rumores que sabemos es siquiera una opción cuando parece que lo tiene hecho con SK porque a lo mejor directamente en más daños ni se lo ha planteado claro es que claro pero es que a lo mejor Jordi por donde voy es que cuando a lo mejor ha llegado el momento de plantearse que hacemos en mid porque primero queríamos atar a Supa y Álvaro y a Merced cuando se ha llegado a vamos a ver qué mids hay pues a lo mejor Larsen ya tiene casi casi hecho algo con SK por ejemplo pues en ese caso bajan la bandera y ahí sí que podéis intentar apostar pero exacto es que yo creo que Larsen tiene que sea primera opción para casi cualquier equipo correcto a mí a verdad que no me disgusta tengo que decir a mí a verdad que no me disgusta a mí tampoco pero entiendo que si quieres hacer el proyecto de metir a la piscina full rookies pues a verdad que se te sale el proyecto sí pero es que llevamos es que además Karasu unos con más tiempo en la LEC otros con menos tiempo en la LEC pero no llevamos tiempo diciendo que la midlane en la LEC es una línea que llevo tiempo estancada sí es decir evidentemente ahora hablaré ahora diré uno que por lo visto en las últimas horas parece que está libre o a lo mejor ya no que es Veteo pero Veteo un poco evidentemente la calidad la tiene y evidentemente a día de hoy es mejor que Fresco y no vamos a engañar a nadie pero viendo un poco también la fama que tiene Veteo viendo un poco de cómo ha salido de los proyectos y tú otra opción es el midlaner que ya tiene sinergia con tu coach y con tu botlane ¿es tan disparatado la opción de Fresco es que tengo la sensación de que decimos Fresco y parece que estamos diciendo hablando de la última mierda que cago Pilatos no y que a ver es que me tiltea un poco a ver decir que un jugador no encaja con otro decir que un jugador no encaja con otro no es decir es bueno o malo cada jugador tiene sus puntos fuertes sus puntos débiles Veteo necesita muchos recursos ¿por qué? porque es un bicho mecánico y al uno para uno te puede cargar partidas pero no quiere decir que vaya a funcionar con todos los tipos de jungla va a necesitar un jungla que sea muy bueno dando recursos a la midlane ¿podemos escuchar un poco? o me vuelvo yo aquí loco o sea de verdad no no enfádate enfádate tengo gente tengo gente en cuarta planta con Alzheimer que escucha mejor que vosotros de verdad es que no sé me voy a volver loco ya al final ¿qué es esto? que es gente que está entera que pone me voy a volver loco el nuevo QuentinLol chicos no 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 tal cual no 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 te prometo que suscribo te prometo que suscribo que no palabra por palabra pero podría suscribir las palabras de de Carasho te prometo que podría hacerlo y no pasaría nada yo os pregunto al resto ¿os parece como muy 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 descabellado Frescovi viendo un poco lo que hay? si Frescovi acaba siendo un tío mínimamente solvente en la leg acabas de sacar la gallina de los huevos de oro porque llegamos sin un midlaner bueno de recién subido de acuerdo de cuanto tiempo o sea como de la casualidad de que este tío de repente sea como mínimo bueno se te va la olla se te va la olla yo de hecho me gusta la gente que dice que Carasho ha heredado la voluntad de Quentin uno es padre K y Carasho es tío K venga yo también pensando un poco en en quién es Melcet y cómo es porque él habrá evolucionado en muchas cosas pero hay cuestiones en las que yo creo que su forma de pensar va a ser así siempre él siempre decía desde la época de G2 Sarki que él normalmente a los jugadores les daba como un periodo de prueba de vamos a decir un año él nunca te va a peinar en un split si lo has hecho mal cuando metía gente nueva lo hizo con Nasser lo ha hecho con más jugadores pero cuando un jugador le convence va con él hasta el final ya creyó en Frescovi cuando estaba en G2 Sarki le demostró creyó en Frescovi estando en Movistar Riders para mí tiene sentido que también crea en él yendo a la leg por lo tanto no me parece raro ni mucho menos y que Toad antes de que opine Jordi un poco es que viendo los últimos resultados y contra quién lo ha hecho Frescovi es que otra cosa es que te guste más o menos pero indudablemente a resultados y a performance individual es complicado ponerle un pero porque hostia no habrá mil laners en la superliga que nos gusten por ejemplo en la final y eso que la semifinal fue al revés en la final quién discutía en este programa que random es un mal mil laner nadie y le pegó una tunda random en EU Masters para mí se lo explicó bastante bien a gente como Tukui que estaba en su grupo en la final casi gana un quinto mapa él solo con un Cheraz pintándole la cara a Seiken que Seiken en Francia ni se te ocurra mencionar que a lo mejor viene en Niski o viene en BTO a Kakor porque tiene que subir Seiken quiero decir este 2023 otra cosa es que nos guste el chaval o nos convenza que eso independientemente de performance es opinable pero el 2023 que ha hecho Frescowey es que te diría que me ha dado más seguridad Frescowey que alguno de los de la botlane que ya ha sido confirmado que me encanta y los amo me ha dado más seguridad Frescowey que a lo mejor alguna partida de Supa o alguna partida de Álvaro y sin embargo Supa y Álvaro no generan ninguna duda que a mí tampoco me la generan ¿sabes? No, bueno a mí de hecho de las cosas que me gustan más de Frescowey es que le veo muy clutch y con un jugador como el Gia me encaja bastante o sea no me genera dudas de que se vaya a quedar en mi Dfk haciendo su partida segura ¿sabes? y cuando tienes un jungla de élite creo que es de lo que mejor te puede ir y además Jordi ¿tú no crees que por el perfil que tiene Frescowey no es el típico perfil que el Gia te come el culo que tengas un milenar así porque juega de todo porque yo a Frescowey en estos años le he visto jugar le he visto jugar Sailas y Yasuos como un animal le he visto jugar sus maguitos de siempre le veo jugar los Lucians medios o Tristanas y luego tiene este pick que siempre juega muchas veces que es casi el Galio o sea juega de todo este tío que se dejen de Frescowey fichan a Caps si hombre no que fichan a Faker si claro seguramente a Meltzer se le ha olvidado caer en Caps claro esperate que Meltzer Meltzer no ha caído que claro Knight termina contrato entonces claro está así Meltzer está así Meltzer diciendo a ver no tendré yo suelto a ver si un poco para Caps todavía tengo Meltzer después de de hacer el Burbank con Frescowey diciendo hostia tú no que Showmaker se queda libre tío que sé tío se viene firmando Frescowey cuando te das cuenta de que Caps está por ahí es el hostia que no lo he enchufado es el vídeo del avioncito es que no sé hablando español entrando ahí en el discord hey chicos es que no sé yo creo que si apuesta por él es porque ha visto un perfil que le gusta además lo decía Chusho en el chat y tiene razón chusho está como uno más del chat me está haciendo muy feliz en este programa tiene mucho trabajo de vestuario y ha solucionado o sea ya todo el tema de rangos de quien manda aquí cómo se hacen las cosas qué metodología vamos a seguir mínimo tres jugadores lo van a tener asimiladísimo lo tienes que enseñar a otros dos lo que nos dice un poco el rollo que llevan es que se van a adaptar rápido o sea creo que si es un pick up DRL medio que tienes que coger Frescowey es el mejor que puedes tener y voy a añadir también que en la academia está random si Frescowey por lo que sea Dios no lo quiera sube y choquea una barbaridad a mi random darle una apuesta y yo sé que a veces no le va a temblar la mano en el caso de que Frescowey de repente empiece a no termino de convencerme lo que está haciendo Frescowey le ha superado la presión lo que sea subes a random Frescowey a la academia además de que esto ya lo hemos dicho un poco pero nadie mejor que Belze sabrá cómo funciona Frescowey con por ejemplo la botlane porque llevan jugando dos años enteros si tú puedes traer un grupito que ya tiene sinergia porque me la voy a jugar con un tío que a modo de sinergia y a modo de carácter no sé cómo puede encajar con los que traigo es que a ver parece como muy loco la idea pero es literalmente ascender a un equipo al final o sea ahora no hay ascenso-descenso pero yo creo que nadie le extrañaría que si hubiera ascenso-descenso este bloque hubiera subido por ejemplo después del EMEA si hubieran dos y dos plazas por ejemplo dos que bajan y dos que suben entonces no sé viéndolo desde ese punto de vista tampoco me parece como super loco yo lo que sí que pido es eso no le llamen super team porque va a necesitar un tiempo de desarrollo pero yo el potencial que veo y todas las dinámicas ya hechas y sobre todo ver que el coach es una persona en la que el Yoya respeta mucho que yo creo que eso también es muy importante para alguien como el Yoya que tu superior sea alguien que respetes y que puedas decir vale de esta persona me fío a mí me genera muy buenas expectativas a largo medio o largo plazo pues por aquí lo dejamos un poco con el tema de la renovación del Yoya que lo hemos extendido un poco a los nombres que faltan por cerrar como puso Anonymous un 4 de 6 en el tweet así que veremos el 5 de 6 y el 6 de 6 que quedan y nos haremos y nos haremos un poco los sorprendidos gente faltan 5 sus para llegar a los 3050 yo creo que se puede así que estos 20 minutos que nos quedan de programa vamos con un par de temitas un poquito más ligeros que el siguiente ligero tiene poco pero bueno habrá que ver que rumbo toma porque claro nosotros estamos alucinados con los fichajes y se ha llevado todo lo que es la actualidad del mercado de aquí como es entre comillas normal pero es que ayer gente se cumplió el meme ayer a los esports vino Messi porque cuando la gente se esperaba y muchos rumoreaban que a lo mejor el Kun Agüero lo que tenía que anunciar era que o se retiraba un poco de crew o vendía su parte o lo que fuera tal pues va el tío que por mí chapó por cómo han sabido llevarlo a escondidas también es verdad no había tocado nada de nada es flipante va el Kun Agüero y nos dice no no que no me voy que me traigo al Messi que va a ser el copropietario de crew a mí la frase esta de ahora somos dos ahora somos dos nada y Messi haciéndole vamos a jugar con el traguito de agua chef kiss es increíble porque hemos estado una hora cuarenta y dos minutos hablando de otros temas y posiblemente este sea el tema más relevante de los ispos de todos los que pasaron ayer posiblemente en plan creo que la gente no sabe o sea no se hace la idea del importante y lo increíblemente gordo que es que un tío como Messi esté en los ispos es una barbaridad es una es una de las personas más influyentes del planeta es así y para algunos se recordará se recordará en el futuro este momento como un momento tocho de los importantes y además es bonito que salga de Latinoamérica porque también es como que normalmente no Corea Brasil según que esports y tal pero que salga de Latinoamérica una noticia tan importante tan histórica yo creo que ahora crew es un un equipo que ya de por sí mucha gente seguía pero que ahora hay que estar muy muy atento Kun mírate mírate la Superliga un poquito un chiquete un chiquete que me digas eso que es que me pongo cerdito un ojo me pongo cerdito no creo que Messi haga la entrada en una de las finales de Superliga trayendo la copa no creo no no calla 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 me pongo mal como te pillo a ti y que te parece la noticia yo lo estaba viendo en directo porque la gente estaba como con mucha expectación a mí me parecía raro lo de que el Kun se saliese de crew me parecía difícil de creer y a ver tampoco para nada me podía yo imaginar que Leo Messi iba a entrar en los eSports creo que es algo que se vive con ilusión creo que es un punto de inflexión importante había gente que decía también en internacional en Twitter si este tío es capaz de hacer que la gente vea la MLS podrá hacer que vean los eSports un montón de gente evidentemente sí que había gente que decía que también un poco los que son fans fan más del Kun porque también es una persona que al final ha sido querida incluso por gente que no necesariamente ha seguido el fútbol pero es que el 50% de crew con Messi creo que vale más que el 100% sin él por lo tanto es que incluso el Kun Agüero es como el negocio de su vida sí 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 que también y dime Jordi que la gente yo ayer vi muchos comentarios de pero que va a hacer Messi va a hacer algo eso lo va a estar como con un y ya está y es como escúchame que da igual que no haga nada que da igual que con que se hagan un par de vídeos o pongan un par de tweets ya nos vale que no hace falta que ponga más que es suficiente oye que si se quiere gastar que si se quiere gastar lo que gana en 5 minutos ahora mismo Messi en los Miami se puede comprar una plaza de Superliga que no están muy caras últimamente que por 5 minutos de Messi creo que te compra Faker la verdad básicamente pero vamos ahora claro la pregunta es Crew pese a su entre comillas poco tiempo en los esports ya están bastantes sectores están bastantes esports está bueno nada más que hablar está en VCT es uno de los equipos que ha representado a a Américas en el mundial y creo que es su squad más referente a nivel deportivo pero yo os pregunto ¿qué siguiente gran paso esperamos de Crew ahora con con este? porque quiero pensar que esta llegada de Messi va acompañado a bueno pues siguiente paso en lo deportivo también esperamos un gran paso en el LoL esperamos un gran paso del LoL a Internacional algo Internacional alguna que otra liga ¿qué esperáis? ojalá entrar en la LCS por Dios claro yo lo más entre comillas si ahora me dicen no el propósito es entrar en una Tier 1 claro mi primera idea es si yo soy coherente un poco tiro un poco por lo que he hecho en el Valorant es tirar para la LCS porque se rumorea que la LCS dentro de X tiempo podría parecerse un poco en cuanto a variedad de equipos un poco a lo que es la UCT de Américas del Valorant que tiene equipos de Brasil tiene equipos de Latam y tiene equipos norteamericanos ahora mismo es más fácil entrar en Europa hay un equipo que está vendiendo su plaza de forma un poco desesperada parece quizás más fácil entrar si es por entrar hay una liga hay una liga en un país gobernado por Xi Jinping que te queda la plaza que no vas a quitar a Messi me has quitas a Messi ya ya vale nos llevamos a Messi me vuelvo loco que no me quites a Messi tío no creo pero hay que decir que el club igualmente tiene creo que lleva un tiempo que tiene miras de expansión internacional que no es un club muy latinoamericano pero que no quiere decir que le cierren la puerta al resto de naciones así que sí que es verdad siendo coherente sería el ECS pero que no me extrañaría en cualquiera de las cuatro grandes ligas hombre yo creo que tirando para casa barriendo un poco para casa nos molaría un crew en la superliga porque lo acompañaríamos un poco de los rumores que dicen que hay alguna organización en Latam que le podría interesar alguna de las plazas disponibles en superliga pero obviamente lo más lógico y también beneficioso para ti es que crew estuviera en la ECS o formara parte de ello ¿no? sí a ver yo creo que es lo lógico lo normal es la expansión que busca también la propia liga pero al mismo tiempo también me parecería coherente para para crew que estuviese en la misma liga que estuviese Ibai por ejemplo y tener una rivalidad que ya tienen en la en la Kingsley no sé cómo de viable es oye yo si puedo elegir lo he dicho muchas veces prefiero que esté en la ECS porque lo necesita más creo que un proyecto como ese sería espectacular los costos supongo que a día de hoy serían menores en cuanto a tanto la plaza como parece que hay muchos equipos que están ya pagando menos que la LEC por lo tanto para mí sí que tiene sí que tendría sí que tendría sentido no sé cómo cómo lo verían ellos pero a mí me haría ilusión que estuviera en la ECS si yo puedo elegir prefiero que esté en la ECS a que esté en la LEC aunque ya te digo que quiera tener un pique con Ibai a lo mejor y que haya un crew Koi o como quiera que se llame el proyecto de Ibai para mí también tiene yo creo que lo valoran positivamente y que además tanto el Kun como Messi ahora mismo están instalados en Estados Unidos no me equivoco están los dos en Miami cada uno por cosas diferentes pero por proximidad y por digamos operaciones pues le caería bastante bien y bastante al lado yo creo que es lo lógico lo cual no quita que puedas tener un equipo en otro sitio en alguna liga un poco mientras no sea en competencia una de otra es decir podrías tener me lo invento una plaza en Superliga y una plaza en la ECS porque Superliga no hay ninguna manera que puedas ascender deportivamente a la LEC así que tal pero yo creo que crew sí que si da un paso internacional es el ECS y creo que la marca que podría ofrecer estar interesada en llegar a Superliga quizás otra que hay alguna también en Latam que suena con un poco de fuerza vamos a ver que pasa con crew yo estoy bastante expectante a ver que pasa porque con este paso desde luego están dando un toque de estamos aquí vamos a por algo grande otra vez así que muchas ganas de ver cuál es el siguiente paso que da esta organización cerramos un poco este tema vamos con otros fichajes pero vamos con la mejor liga del mundo que es la Superliga porque se nos han ido quedando nombrecitos por ahí durante la semana ya sabéis que manda la actualidad y que a veces la actualidad nos lo deja y a veces no pero hoy que tenemos un poquito más de tiempo al final del programming pues yo creo que se da así que lo podemos decir vamos a la Superliga porque tenemos dos fichajes que comentar uno lo hemos sabido hoy que es el que vamos ahora y luego uno que se anunció hace unos días que también creo que es interesante hablar aunque le conozcamos poquito K6 Sports cerraría su squad de League of Legends en su digamos ascenso a Superliga con Demboxne aquí ya os dije creo que fui yo ya os avanzamos si es por maníacos que los dos nombres que sonaban para esta posición eran VZZ y Demboxne también os dijimos que los dos nombres que sonaban arriba eran Bad Lulu y Agresivo va a ser Bad Lulu así que el roster lo completan Bad Lulu en top Maxi en jungla Javier en medio Demboxne como AD Carry Rux como support Staff técnico Quilloto y Fire Toadza ¿qué te parece? a ver a mí me parece un roster bastante competente nos preguntábamos oye y esto realmente entra en el third play este financiero que plantea la Superliga si entra creo que es un bombazo que hayan podido hacer la ingeniería para para encajar un poquito un poquito todo a mí me parece un roster a ver a esperas de ver el resto ¿no? que si hay algún bombazo más de de fichaje ¿no? algún jugador así de estos que podrían caer en Francia al final caen aquí que rompo un poco la balanza pero si que me parece un roster con a priori aspiraciones de poder llegar a MA Master podría serlo Karasu ¿cómo lo ves tú? yo iba a preguntar ¿Guillote y Fire han estado juntos en algún equipo? diría que no diría que no no verdad que yo recuerdo pues o sea me interesa un poco por el apartado del head coach y del assistant o sea quiero ver cómo se desarrollan estos jugadores son dos personas es que creo que a Guilloto le gusta mucho más el juego más calmado y tal y a Fire le gusta el juego mucho más rápido y quiero ver cómo va a chocar o sea cómo van a colapsar esas ideas en los drafts y con las personalidades de los jugadores también a autobúsazo y a funcionar tú crees yo no lo tengo tan claro vamos a ver qué es lo que ocurre tengo muchas ganitas de verlo por eso quiero que es un roster que va a traer muchas ideas va a ser chulo de ver eso estoy bastante seguro no sé cómo quedarán yo creo que para tabla alta te dan pero pero quiero verlo más por eso porque quiero ver qué sale más que el resultado Jordi Denboxd el último que se incorpora sí que es verdad que lo que le hemos visto aquí en España le hemos visto en Mad Lions no dio el mejor de los papeles también te digo a ver quién salvamos de ese Mad Lions pero Denboxd es un jugador que quizá a lo mejor con la excepción de su experiencia aquí en España donde ha jugado ha dado un nivel yo te diría que de notable incluso la NLC que a veces bueno le daremos el nivel que nosotros queramos pero la ha ganado y creo que fuera de España es un jugador que tiene buen caché y en solo Q cuando se pone a ellos un tío que está bastante alto también de hecho estaba mirando esta mañana porque cuando se anunció quería ver por dónde había estado Denboxd después de este Mad Lions donde ya le perdí un poco la pista Mad Lions por cierto condenado absolutamente por Axineas a descender culpa completamente suya de nadie más he estado mirando un poco sus resultados en la NLC la ha ganado como cuatro veces este chaval luego ha tenido performance en el MA Masters bien tampoco una cosa loca y lo que sí que que esto es lo que yo había visto jugó la Copa de Francia en el Calcorp este con Jizuke y Yamato Kanon de entrenador con Zoely de Super y tal no la jugó para nada mal lo que yo he visto y de hecho los fans de Carmine Corp cuando ha salido el rumor estaban todos diciendo ten mucha suerte has jugado muy bien aquí mucha suerte tal te deseamos que verte en el MA Masters porque lo ha jugado super bien y tal entiendo que la comunidad francesa ha quedado contento con él por lo que habrá jugado decente como mínimo a ver para mí es un poco incógnita a mí de este roster que me ilusiona es Val Dulu que es jovencito en el 2002 lleva poquito tiempo jugando competitivo es un talento mecánico loco en Francia es como un bestia de solo Q en Francia y es el que más me llama la atención el resto son un poco Maxi Rooks hay que rezar porque vuelvan al nivel de 2022 primer split que fue el legendario fanatic sin queso Javier yo creo que es la apuesta a la continuidad que está guay mola en plan creo que además ha jugado muy bien en segunda darle un chance en primera es buena idea Den Bosne para mí la incógnita y el que más me ilusiona con diferencia es el Cuchin Stag o sea lo de tener aquí Loto y Fire en Superliga te hace como mínimo como mínimo quieres que ese equipo vaya a Mea Master el equipo del pueblo la copa simpatía la copa simpatía la gana K6 Sports de salida es una dupla coach assistant coach cuanto menos peculiar eso sí que lo vamos a dejar ahí vamos a dejarlo peculiar y cuando decía lo del choque es que había gente que lo ha interpretado como picks raros no es que a Fire le gusta jugar ultra high tempo en plan cuanto más rápido mejor y Loto es lo opuesto completamente entonces yo quiero ver los choques pero va a salir algo muy raro seguro yo tengo ganas de ver cómo funciona esa dupla y a ver un poco los jugadores porque la gente además siempre Vicente del Bosque Vicente del Bosque Vicente del Bosque efectivamente de hecho la noticia la noticia de Fire con el chándal de España ya era un leak y no visteis venir el fichaje así que vosotros os la os la os la comisteis os la comisteis además de que está bien compensado para mí en cuanto a la gente que dice no, demasiados rookies no, demasiados veteranos creo que tiene la dosis justa de cada cosa tiene perfiles jóvenes tiene perfiles experimentados gente que ha tocado lake creo que tiene un poco de todo coaching está experimentado también a mí me suena bien luego funcionará mejor o peor pero de partida si este es el roster oye me da buenas vibras y cerramos gente creo que la obsesión de Superliga les ha beneficiado de que la obsesión ha sido rarísima hay varios equipos que se han estampado a la hora de conseguir lo que querían por X o por Y creo que se han firmado una obsesión con la que pueden estar contentos muy contentos muy contentos y quien espero que también estén contentos aunque claro después del año que se han pegado es complicado pensar que pueden venir cosas mejores de buenas a primeras pero el futuro está por descubrirse son Movistar Riders que ya tendrían sustituto para Supa y sería como le haya bautizado Coisevilla el timidín porque Sua de Carri es este chico que se llama Shai Carri que es un jugador que viene de la EBL la liga en la que jugaba por ejemplo Joppa con el Partizan de hecho hasta que Joppa se fue de dicha liga el duelo en las finales solía ser Joppa contra Shai Carri la verdad es que eran los dos equipos que más o menos siempre se disputaban el título o Diamond o Partizan es un jugador que tiene 19 años y como digo solo de momento ha jugado en esta liga ha llegado incluso este año en ambas ediciones de Mea Masters el equipo ha llegado y de hecho llegaron a si no me equivoco a poner en ciertos afritos algún equipo en los knockouts así que el equipo se queda a falta del support que os digo que hay un par de nombres por ahí que sobrevuelan pero de momento no se puede decir de ninguno el roster sería el head coach sería Disgrace y el roster a falta de support quedaría con Marky con No Name con Random y con Shai Curry evidentemente todo lo que venga del roster después claro todo lo que viene del roster que lo ha ganado todo este año es complicado pero por nombres a ver qué tal este Shai Curry pero yo creo que los nombres de Movistar Raiders molan ¿no? ¿Toad? Yo creo que sí ¿no? También hay que poner un poco el contexto como hemos dicho antes de entender que vamos a entrar en una etapa de Superliga donde dos equipos que en principio no tenían presencia en Leg y que por tanto su idea número uno era precisamente Superliga no va a ser así tanto Raiders aparentemente como en el caso de Giants quizás su foco principal ahora esté en otro en otro punto y creo que esos proyectos también van en consecuencia ¿no? A mí sí que me parece como hemos dicho otros días que es una buena apuesta para lo que debería ser a priori una academia ¿no? Jordi y luego Karasu Pues estoy muy de acuerdo con Toad esa apuesta buena para un equipo que debería ser una academia creo que asegurándote a random te aseguras el tener un seguro de vida por si sale mal algo de Frescowie apostar por la continuidad de Marky viendo cómo está el tema de cómo está en España el tema de los top laners es una apuesta muy buena porque es creo que en cuanto a top laners que ya cuentan como residentes y Midwin se va a ser al mejor junto con White Knight posiblemente los que puedes tener No Name entiendo que Disgrace ha pusido a por él porque ya ha entrenado con No Name anteriormente en Guasones si no recuerdo mal efectivamente y me mola mucho la apuesta por Sycarry jovencito 19 años viene de liga menor a ver cómo lo hace o sea este chaval quiero ver qué tal y además con Disgrace en mando que Jan Guasones sacó algún que otro rookie le hizo funcionar muy bien a ver qué tal lo hace con Sycarry el mismo No Name Karasu ¿qué tienes que decir? Nada o sea muy en la misma línea que Jordi no hay mucho que añadir en el sentido sí que destacar mucho lo de Random que me gusta porque a mí también mete presión arriba ¿sabes? entonces es como una cosa que está bien está bien tenerla ahí ya no solamente por lo bueno que va a ser en Superliga porque indirectamente también va a afectar al proyecto de Matt, Riders Coy, Jordi, Hurtado Valenciano y que te da a entender que está fichando Movistar Riders en cuanto a Superliga está fichando algo que claramente suena a academia jugadores jóvenes jugadores que prometen pero ya no están fichando ese top de ese equipo que es prácticamente top en todas sus posiciones en algunas lo será que a lo mejor era cuando no tenían o cuando se supone que van a tener esta plaza en leg pues quizá cuando no eres academy tienes esta voluntad de ganar la liga y cuando eres academy pues coges un perfil un poco más de academia sin quizá renunciar a desarrollar talento así como sigues compitiendo así que sí o sea, sí pero creo que el único que es perfil más bajo realmente es iCarry los otros bueno, noname es jovencito también oye, noname y random en el mismo equipo me joda una barbaridad a mí me gusta el chiste de que se llamen noname y random yo me vuelvo loco noname y random que grande que grande pues a ver cómo funcionan estos cuatro chavales nos faltaría el support que ya os digo que hay un par de nombres por ahí pero cuando supamos uno con un poco más de certeza o lo pondrá alguien en twitter os lo contaremos nosotros esto es lo que os hemos contado en el día de hoy espero que os lo hayáis pasado super de puta madre socio nos hemos quedado en 3047 subs la verdad es que está bastante bien si llegamos a los 3050 ahora en full hp y los superamos todavía mejor que mejor pero como siempre daros las gracias a todos los que habéis estado por aquí daros las gracias a todos los que habéis dado sub y que estéis en el chat apoyando como siempre dar las gracias a Control que ha hecho posible este programa y a que nos escuchéis y a que nos veáis gracias a Jordi gracias a Karasu y gracias a Toad por pasar un día más por aquí y a todos vosotros y por supuesto a Koiko a Kakaolat y aquí mi caballera pues son nuestros compis de viaje nosotros volveremos mañana con más noticias y ahora os dejamos con full hp un besito pasad buena tarde chao 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 a Kakaolat a Kakaolat